La verdad triste, muy triste, me tocó vivir ayer las sensaciones de lo que sucedió también en San Carlos de Apoquindo, pero bueno, ya nos vamos a entrar en detalle al rato sobre el análisis de lo que fue el partido de ayer, pero me quiero quedar con la última ilusión que tenemos en esta Copa Sudamericana, Palestino. Esperemos que por lo menos Nicolás Córdoba sea muy inteligente a la hora de planificar el partido, de no regalarlo. Tiene una ventaja, si bien es mínima, frente a un rival copero, está toda la ilusión que los pupilos de Nicolás Córdoba entiendan lo que pretende hoy día estratégicamente el técnico de Palestino y se puedan traer la clasificación a nuestro país. ¿Y qué dejó el fracaso vivido ayer en San Carlos de Apoquindo? Todo lo cuenta en este avance Bruno Sampieri. Buenas tardes compañeros, Universidad Católica volvió a los entrenamientos esta mañana luego de su eliminación en Copa Sudamericana. El conjunto cruzado igualó solamente 1-1 con Real Potosí en San Carlos de Apoquindo, resultado que no bastó para dar vuelta el 3-1 que sufrió en Bolivia la semana pasada. Los hinchas de Católica ayer estaban muy molestos con Mario Salas principalmente por los cambios que realizó durante el partido e incluso se escuchó a ratos que pidieron su salida. Está complicada la situación del técnico en un rato. La palabra obviamente de Mario Salas y más detalles de la interna que se está viviendo en Universidad Católica luego de esta eliminación de las Copas Sudamericanas. Del trago amargo vivido ayer por la Católica algo dulce. Ella es nuestra gata rubia, bien abrigada así hoy día. Algo de frío. Mucho frío. Mucho frío. Sí, mucho frío ayer en San Carlos. Aquí la abrigamos entonces. Aquí también esta mañana. Gracias. Hasta me refrié un poquitito. Me refrié por el segundo tiempo de Universidad Católica. Yo creo que en líneas generales la UCI hizo un muy buen primer tiempo. Lo comentábamos con el Chama. Daba gusto ver cómo lo estaba jugando. Lamentablemente no pasó por los jugadores, no pasó por los nombres propios, no pasó ni por Carreño, ni por Lobos, ni por Noir. Quizás por Llano sí un poco. Álvarez también un poquitito de responsabilidad. Pero ayer lo perdió Salas. Nuevamente Mario Salas, el técnico de Universidad Católica, pierde un partido y fracasa en una de las misiones más importantes de Católica en este semestre. En la otra vereda está la Universidad de Chile, que busca su segundo triunfo al hilo. Las novedades del cuadro de Becachese en la voz de Ivo Bay. ¿Qué tal muchachos? Con la Universidad de Chile que quiere buscar su segunda victoria consecutiva, situación que ya no ocurre desde un año, desde el proceso de Martín Lazarte, Sebastián Becachese repetirá más menos el dibujo táctico, sin embargo, contará con una modificación. La salida de Juan Leiva ingresará en su reemplazo al puntero izquierdo Yoratan Zakaria. Eso básicamente de cara al partido frente a la Universidad de Concepción este día sábado en el Estadio Nacional. Todo esto y más del romántico viajero en el cónclave deportivo. Impone la moda aquí en este programa. No eres tú Magdalena, es el flaco. Rafa Olarra que hoy... ¿Qué nos ofreces, flaquito? No, la facha tuya, Rafa, es una cosa de loco. Si yo impongo la moda, estamos cagados en este programa. Estamos cagados. No. Sí, es verdad. Buenas tardes. ¿Qué pasó, flaquito? El número está bueno, sí. Sí, el número no se ve por ahí. A ver. Rafael Olarra trae la camiseta con un número el día en que no se dieron las caras. ¿Qué pasó? Nada, por favor, sigue, flaquito. Dale, Rafita. Bueno, muy triste con la realidad, la actualidad deportiva chilena, pero hay un iceberg en todo esto. El tema de Claudio Bravo. Un traspaso que ya es inminente, casi ya concretado en su plenitud. Una liga impresionante, un técnico impresionante, un arquero impresionante. Yo creo que todo eso conjuga que es un gran gol que podría dar Claudio Bravo. Y tendríamos que estar muy contentos que llegue un equipo que tiene en su horizonte pelear casi todo. Eso con el título y la realidad de Claudio Bravo. ¿Y cuál es la realidad en jornada de día jueves allá en Macul, en Colo Colo, preparando un play todo el fin de semana donde hay que mejorar bastante? ¿O no, Chiquilina Estudillo? Jugando al misterio, podríamos titular la mañana en Colo Colo. El técnico de los salvos, Pablo Guiede, trabaja el duelo de este fin de semana ante Guachipato. Totalmente puertas cerradas y en la cancha principal, donde la prensa no tiene acceso a conocer detalles de cómo se enfrentará este duelo del fin de semana. En instantes nada más se sentará el protagonista, Pablo Guiede, a conversar con los medios. Y tú lo escucharás en vivo aquí en la 92.9. Llegó concentrada, bastante seria. No sé cómo viene de ánimo o viene hiperventilada. Hiperventilada, cállese, aún no. ¿Cómo está Magdalena Susana? Me hiciste callar, chico. Cuéntenos cuál es tu tipo. Muy bien, chico. Oye, no, nada, es que llego y voy a hablar de palestinos. No, es que ella lo tiene el chama. Sí. De católica a la Grace, porque ellos se matricularon primero. Sí. Estoy de acuerdo. El coque también está ocupado el título que quería... Entonces dije, ya, ¿sabes qué más? ¿Qué? Mis neuronas no están funcionando todas las duras de la semana. El jueves y mi cuerpo lo sabe. Es verdad. Entonces, nada que decir. Pero tiene que ser creativa. Cha, a ver, ya. Tírate, tírate. Y un pirán se lo quitó, muy rápido, se lo quitó. Gratis. Ya vienen las muestras de colaboración. Entonces no hace nada. Eso con... ¿Y les parece un poco todo lo que dije? Muy bien. Sí, sí, sí. Gracias. Bien, me parece. Lógico. Y dejamos para el final a nuestro Pomelo Mayor, nuestro editor, a quien le pedimos y le solicitamos. ¿Cuál es tu título hoy día, Pomelo, luego de esta semana horrible? Yo estoy muy contento. Sí. Sí, porque hoy es el estreno de nuestra... Porque en este caso es mujer. Primer informe de nuestros pichoncitos de Conclave Deportivo. Vamos a tener informes durante la semana, informativos que vamos a ir tirando antes de los cortes comerciales para que usted... Los conclavitos. Se informe, claro. Los conclavitos. Hoy es el turno de la Nati López. ¿Ya? Eso me tiene muy contento. Lo que me... Lo otro no voy... Ni siquiera voy a opinar. Estoy recontra caliente. Y me da mucha rabia participar y trabajar en la peor liga de Sudamérica a nivel continental. Que se entienda. No es que el campeonato que... No, no, no. Pero nosotros somos partícipes también de la peor liga sudamericana a nivel continental. Lo de la U de Conce al menos tiene un rival con más pergamino. Lo de O'Higgins... Pucha, fue la del Casi-Casi. Lo de la Católica fue un bochorno. No tengo recuerdos de un equipo tan discreto como el Real Potosí en los últimos 5 o 6 años. Bien. Hacemos en jornada de día jueves 18 de agosto el capítulo 177. Señoras y señores, hinchas de este programa, sean todos bienvenidos. Aquí comienza... Concae, el partido. Y estos son los titulares. Pochorno. Sí, la UC no pasó de un empate a uno ante el discreto Potosí y quedó eliminada de la sudamericana. David Llanos perdió un penal cuando el encuentro estaba 1 a 0 en favor de los cruzados. Malestar, y cómo no. Los hinchas cruzados se fueron molestos con Mario Salas. Y lo hicieron aún más en redes sociales tras su conferencia de prensa. La UC debe ganar sí o sí ante Wanderers o se le acaba el semestre. Así no más. Prepara nueva fórmula. Guede intenta encontrarle la vuelta a Colo-Colo y prepara cambios. Paredes se da hasta octubre para renovar o si no se va del popular. Dos dudas. BKH se va por dos victorias seguidas a Azules tras un año y cinco meses. Las incógnitas pasan por la presencia de Espinosa o de Paul en el arco. Y nos vamos de inmediato al primer contacto telefónico. Agradecemos que nos haya contestado el teléfono. El presidente de Cruzados, Don Juan Tagle, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Cristian Peñaglillo por acá. Buenas tardes a todo el panel presente. Bueno, agradecerle el contacto, Don Juan. Sabemos que es un día, un postpartido, posteliminación, bastante amargo, bastante ingrato. ¿Cuáles son sus impresiones de lo que ocurrió ayer y de lo que está viviendo hoy día la Católica? Bueno, la verdad que lo que ocurrió ayer, por supuesto, es que nos generó a todos bastante dolor, bastante frustración. No era en ningún caso lo que esperábamos. Creo que no corresponde a más al nivel de nuestro equipo y al nivel rival. Pero bueno, esto es fútbol, así que esto tiene que seguir. Yo estoy ahora aquí justamente en la orilla de la cancha mientras el equipo trena. Ya con toda la fuerza y el ánimo para enfocarnos en el campeonato que siempre fue nuestra prioridad. ¿Sabes qué? Es difícil dar la cara y habitualmente esto no ocurría con administraciones anteriores en la Católica. Se lo digo derechamente y por eso se agradece su frontalidad y que se dé el tiempo para conversar con nosotros. ¿La evaluación que hace Mario Sález le deja conforme tras el partido? Bueno, por supuesto, son evaluaciones que se tienen que ir madurando, son evaluaciones que se hacen en caliente. Creo que el equipo está haciendo un muy buen partido el primer tiempo. No debiéramos, pienso yo, que el primer tiempo perfectamente nos ocurrió ya con un resultado que nos aseguraba la clasificación. Llegamos a esa jugada del penal del segundo tiempo, que creo que no fue penal, pero bueno, alguna vez que nos favorezca. Y bueno, se pierde el penal, se vienen algunos cambios y creo que el equipo empezó a enregarse, empezó a venirse el tiempo en contra. El gol del empate sin duda que es un infortunio, digamos, que le puede pasar a cualquier jugador, incluso a un jugador tan experimentado como Cristian. Y ya ahí, a los últimos minutos, el equipo un poco perdió el norte y se vio un poco confundido. Don Juan, para mí en particular, y yo creo que coincidimos acá en el panel, lo que ocurrió ayer es realmente un papelón. Y para mí un fracaso para una institución como la católica, que mínimo uno esperaba que llegara a cuartos o semifinales de una competencia internacional. ¿Cómo califica usted lo vivido ayer en San Carlos? Sí, es que yo, para mí la palabra fracaso no corresponde. Fracaso es cuando uno no trabaja, cuando uno no se traza objetivo, cuando uno no ve el esfuerzo diario. Lo de ayer para mí es una frustración, es un dolor, pero fracaso creo que es una palabra que no corresponde. Yo veo cómo trabaja este cuerpo técnico, le mantengo toda mi confianza en su trabajo, en el trabajo diario. Veo cómo ha levantado jugadores de la cantera, veo que un cuerpo técnico que hace dos meses se liberó un campeonato. Entonces, hablar de un fracaso creo que no corresponde. Sí, es una tremenda frustración y así como todos los hinchas, yo, digamos, dormí mal la noche con el resultado. Creo que merecíamos seguir participando en este torneo, pero bueno, creo que el fútbol da la revancha y ya estaremos enfocados. Y el Pantel ya está entrenando con todo aquí para el duelo del domingo. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Coque, ella le saluda. La pregunta mía tiene que ver con un tema de proyecto a futuro. La Católica pierde en la Sudamericana, pero tiene la Copa Libertadores ahí a contar del verano nuestro. Pero le va quedando un solo objetivo, que es el torneo nacional. Y si no gana el fin de semana contra Wanders, prácticamente se despide en este torneo especial que tenemos nosotros tan corto. ¿Cómo podría afectar eso en cuanto al proyecto deportivo, al tema económico y a todo lo que tiene que ver con...? Bueno, primero tenemos no solo el único objetivo del campeonato, tenemos la Copa Chile, que nosotros no la menospreciamos. Y tenemos un lindo desafío que es la Supercopa, que probablemente se va a jugar a mediados de septiembre. Para nosotros son tres desafíos deportivos que nos quedan. Y creo que este plantel, siendo un plantel muy rico, creo que hay jugadores que todavía tienen mucho más que mostrar. Y nuestra intención era justamente llegar más o menos al mismo plantel, a la Copa Libertadores, ya con un periodo de aclimatación más prolongado. Como ustedes saben, algunos refuerzos nos costó, nos demoramos en traerlo porque hubo otra un poco inesperada. Entonces, algunos jugadores que se integraron más bien hacia el final de la pretemporada o una vez finalizada la pretemporada, creo que eso nos va a permitir entonces llegar al desafío del próximo semestre de la Copa Libertadores con mucho mejor pie, con un plantel que se va a mantener casi íntegro. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saluda Grace. Saluda Grace, sobre tus palabras, que dijiste, bueno, el campeonato nacional siempre fue nuestra prioridad. ¿No se le da prioridad a una Copa Internacional como la Sudamericana, considerando que Universidad Católica es el campeón del fútbol chileno? Yo pensé que se habían malentendido las palabras de Mario Salas, que dijo, bueno, nuestra prioridad del torneo nacional, no la Copa Sudamericana. ¿No será un poco, no sé si mediocre mirar solamente en nuestro entorno, pero pensar que Universidad Católica, para lo que debería estar, sería para pararse de igual a igual con los mejores equipos de Latinoamérica? Sí, sin duda. A ver, quizás cuesta entender, esto es un matiz, no es que uno vote un torneo y se enfoque en otro. Nosotros tratamos de jugar y enfrentar de la mejor manera posible a Sudamericana. Ahora, uno se fija en ciertas prioridades cuando se inicia un torneo y nosotros tenemos una aspiración muy crítica del bicampeonato y un poco tal vez pensando lo que yo decía anteriormente, creo que tenemos esa aspiración del bicampeonato, creo que la vamos a pelear hasta el final, yo creo que el domingo debiéramos ganar nuestro partido, pero incluso si así no ocurriera, creo que el campeonato no está perdido, como dijo Coque anteriormente. Digamos que nosotros en esta dinámica vamos a llegar mejor preparados para la Copa Libertadores, por lo que señalé, porque va a llegar un plantel ya más consolidado, con los jugadores que llegaron de refuerzo ya con un periodo de conocimiento del equipo y del cuerpo técnico, de esta manera que no era que nosotros en ningún caso quisiéramos votar, las Sudamericanas teníamos mucho deseo de seguir participando, y eso explica la frustración que todos tenemos y que nos hizo dormir a todos mal anoche, pero bueno, había una cierta prioridad deportiva de focar del bicampeonato, y eso, si lo dije desde el primer día, no es novedad, pero no significa que votamos o que desistimos de la Copa Internacional. Juan, ¿cómo le va? Buenos días, Rafael Olarra lo saluda. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, un poco ha sido el levantarnos con una sensación bien extraña, nuestro campeón, el equipo que ganó el campeonato pasado se ve en esta situación, de quedar eliminado frente a un rival bastante discreto, porque no podemos decir, con argumentos, con sus argumentos que lo llevaron a pasar de llave, pero muy discreto y eso nos llamó la atención. En relación a eso, Juan, ¿existen algunas dudas después de este partido, después del inicio de torneo, que es cómo se ha dado, y que ya va más de cinco fechas sin poder ganar? ¿Hay dudas en relación a la conformación del plantel que se creó, o está plenamente la confianza en que este era el plantel para asumir estos desafíos? No, yo sigo estando satisfecho con el plantel, creo que armamos un plantel muy competitivo, y sin duda que el rendimiento de primera fecha ha sido menor de lo esperado, pero tengo confianza en el trabajo que está haciendo, creo que esto tiene que revertirse, tiene que empezar a marcar más diferencias, estamos con un problema de concreción importante, hemos hecho un gol por partido, digamos, y tenemos jugadores para algo más que eso. No tengo dudas con el plantel, no tengo dudas del trabajo del cuerpo técnico, y creo que lo que corresponde ahora, y ese es nuestro estilo de trabajo, es apoyar full time el trabajo que está haciendo, por eso que estoy aquí parado en la orilla de la cancha, mientras ha dado esta entrevista para justamente manifestar ese trabajo colectivo, conjunto, de seguir para revertir una situación. Creo que nosotros, los hinchas, actúan un poco, y yo lo entiendo, de manera más sanguínea, y algunos ayer en la noche pedían la salida del cuerpo técnico, pero definitivamente eso no es nuestro sistema de trabajo, nunca nos plantearíamos algo como eso, en la fecha seguimos confiando en el trabajo y apoyándolo con todo lo que esté a nuestro alcance. Juan, por interno, Bruno Sampieri, que es nuestro periodista que cubre la Católica, nos pide que le preguntemos por David Llanos, ¿puede ser que ahora, sin el objetivo de la sudamericana y con una merma en la parte económica, escuchen la oferta que hay de huracán por el delante? En primer lugar, te quiero decir que no hemos recibido ninguna oferta de huracán, no tenemos ninguna comunicación oficial, y la única información que tenemos, y que responsablemente digo tengo yo, es lo que hemos escuchado a través de los medios, o sea, no tenemos ninguna, y además no está nuestra intención de hacer, empezar a desmembrar este plantel, digamos, por el resultado de la noche, o sea que, en términos concretos, no hay ninguna oferta, ni tampoco estamos nosotros buscando que llegue una oferta en este momento con un campeonato ya iniciado. Oiga, Juan, seguramente ayer, yo sé que usted es bastante activo en redes sociales, le tienen que llegar a muchos twitters de hinchas de la Católica, Casi no pudo dormir leyendo todos los mensajes, porque trato de leer y ver lo que piensa la gente. Hay un caballero, tuve la suerte que a mí me dirigieran, a los menores de la Universidad Católica, que se llama Juvenal Olmos, ¿usted leyó el Twitter que le mandó? Sí, lo leí, lo leí, me lo envió mucha gente. ¿Qué le parece? No lo tenemos ahora, porque a la una y media se suma con nosotros, pero ¿qué le parece, si le doy el recado? No, yo tengo el mayor de los respetos por un técnico que fue campeón con Católica, así que para mí no varía en nada mi respeto por él, pero también tengo un respeto enorme por el entrenador actual que también fue campeón con Católica. Los dos tienen su foto en nuestra pared, como técnicos campeones, y creo que los dos se merecen mi respeto y no creo que valga la pena comentar más, digamos, de ese mensaje. Juan, un placer saludarlo a los que estaba atentamente. Reconocerle primero que todo la capacidad de poder hablar con un medio de comunicación luego de lo que sucedió ayer. Y se lo reconozco porque es lo que uno esperaría en general, pero no se da habitualmente en el futuro nacional. Así que agradecerle. Y otro, consultarle por el nivel que usted ha podido apreciar a nivel nacional, ¿cree usted que Católica merece estar donde está, posicionada actualmente en el campeonato local? Yo creo que tenemos plantel para estar más arriba. Siento que los partidos que jugamos debemos haber obtenido al menos dos puntos más, o a veces cuatro puntos más. Yo creo que los dos partidos locales que empatamos debimos haberlos ganado. Lo debimos haber ganado, si fuera el Vox creo que lo habríamos ganado por puntos, pero nos está fallando la concreción. Pienso que tenemos que estar más arriba. Afortunadamente ha sido un campeonato en que los otros candidatos fuertes tampoco han andado, digamos, muy sólidos. Así que nos da la esperanza de que tenemos todavía tiempo para recuperar y tomar el liderazgo. Bien. Don Juan Tagle, presidente de Cruzados, le agradecemos esta comunicación con Conclave Deportivo. Y lo más importante, le reitero, se agradece que cuando se cae en la derrota, cuando no se está arriba, den la cara. Y eso no es muy común en el fútbol chileno. Un abrazo. Muchas gracias. Que estén bien. Adiós. Bien, pues. Juan Tagle. Bien, Paulo. Antes de... Antes de... Porque, mira, nos quedan menos. Un minuto para irnos a la pausa porque nos vamos a ir con el informe de la Natalia López. Solo decir... Que después todos vamos a querer opinar de la parte de la cancha. Hay varias cosas. Lo dijo la Mahan y todo. Así me gustan, al menos a mí, los presidentes de los clubes. En las buenas, cuando todos te tiran flores y que hay de canchero. Y en las no tan buenas. Y en las malas como ahora. Y buen manejo. Salió. Muy bien. Salió jugando. Clarito. Salió jugando muy bien. Todos pueden tener manejo. Lo que uno mira, se trae... Y yo lo vuelvo a decir... No cualquiera tiene manejo con un medio de comunicación para plantarse como se canchó. El señor Larraín, el señor Casituba, antes y antes la católica, siempre escondió. Nunca da la cara. Y hoy día, Tagle... ¿Sabes qué? Lo único que yo voy a coincidir un poco leyendo los comentarios por las redes sociales sobre esta entrevista. Es lo que nos cuesta hablar acá en Chile con el tema... Con una palabra en específico. Que cuando uno le menciona fracaso. Sí. Como que siempre el fracaso lo ven como lo último. Como lo más malo que puede suceder. Y la verdad, lo de Católica ayer es fracaso. Por más que... A mí también me sorprendieron y qué bueno que le preguntaste. ¿Por qué fracaso, Rafa? O sea, Chama, si no estaba dentro de las prioridades. No, pero es que por eso te digo. Pero es que no estaba dentro de las prioridades. ¿Les parece que mantengamos, hagamos el debate, Chama? Los generemos después de el corte porque antes tengo algo muy importante que preguntarles. Y yo creo que hoy día sí que van a coincidir conmigo, muchachos. La música pa'l día. Muchachos, yo creo que en esta vez sí me dan la razón. A alguien en el panel le duele algo, el corazón, la cabeza. Chico, ya para. Nada. O sea, de nuevo... Siempre lo mismo, chico. ¿Y por qué no les duele nada hoy? ¿Por qué? Y Bupirac se lo quitó muy rápido. Se lo quitó. Encuéntralo en todas las farmacias. Y porque tu día dura más de 90 minutos, Skechers es la comodidad y el estilo que necesitas. Ingresa a Skechers.cl, elige tu modelo y disfruta con cada paso. Además, despacho y cambios gratis comprando en el .cl y tenemos informe de nuestra primera pichona. Así es, nuestra primera pichona, Natalia López, nuestra chiquilina, nos cuenta y nos informa de cómo están los Juegos Olímpicos y el medallero. Aquí está la chiquilina del conclave deportivo. Gracias, chico. Les contamos que el medallero de los Juegos Olímpicos de Río los lidera Estados Unidos que se acerca a su trigésima precea dorada seguido por Gran Bretaña que aspira a llegar a su vigésima y China, Rusia y Alemania cierran los primeros cinco lugares. Hoy es un día importante para el deporte nacional porque desde las 9 y cuarto de la mañana estaremos en Brasil acompañando al seleccionado nacional de taekwondo Ignacio Morales quien disputará las eliminatorias de los 16 mejores. Seguimos con la final femenina de badminton y la pelea por el bronce de hockey masculino sobre Césped donde los leones de Argentina ya aseguraron la plata y van por el oro. Luego tendremos la esperada final de 400 metros vallas masculina seguida por la semi de volei femenino. También es la final de oligol playa masculina donde los primos Grimal de Chile no lograron clasificar. Y sobre el final de la jornada con lo más esperado del día la final de los 200 metros masculinos con el favorito al oro Usain Bolt amenazado por Justin Gatlin y la gran sorpresa canadiense André de Grassi recordemos que el plus marquista jamaiquino se retira de los Juegos Olímpicos tras su participación en Río 2016 La reunión de expertos está decodificando los datos precisos que necesitas saber No te pierdas detalles que en solo unos minutos regresamos con Clave Deportivo Estás en Radio La Clave La Clave 92.9 Con frío o calor en invierno o en verano 13 grados 92.9 Somos como tú Somos La Clave En el corazón de Providencia y a pasos del metro Hotel Nogales and Convention Center un servicio de primer nivel con estacionamiento wifi y desayuno incluido En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas Reserva su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-3569-58 Hotel Nogales.cl Lo hacemos simple para usted En Radio La Clave la música chilena alza una sola bandera sin límites ni fronteras Viva Chile junto a Matilda Svensson de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche libros, cultura, cine espectáculos y más con nuestro tapizado de discos y más discos de música nacional porque lo nuestro tiene su espacio en la FM Viva Chile El programa que se pone la camiseta por la música nacional solo por la clave 92.9 Somos como tú Somos la clave Es importante decir lo que piensas Tu opinión en 15 segundos Más 56 9 91 82 76 96 Más 56 9 91 82 76 96 Whatsapp Clave En la cancha se ven los gallos Ya estamos de vuelta con el programa que habla como a ti te gusta Con Clave Deportivo por la 92.9 12 con 28 Hacemos con Clave Deportivo acá en la 92.9 Somos como tú Somos la clave Y tú puedes opinar manifestarte en redes sociales con el hashtag ConClave Deportivo Si eres hincha de la Católica fuiste al estadio Si esperas el fin de semana darlo vuelta de la U Colo Colo Si estás de acuerdo con la partida de Claudio Bravo al Manchester City Opina ¿Qué dice la gente a esta hora, Mane? Vamos, de inmediato de inmediato es que estaba leyendo uno muy interesante Ya, ¿me puedo pegar un arranque? Es que salió una Pomelo Fans Sí No Pomelo Fans Paula Kisling dice Coquievia no me gusta el fútbol pero te escucho igual Uy, Pomelo tiene lo suyo Y te manda besos con caritas de corazones y mucho más ¿Quién lo diría? Hashtag por si Por si salta la liebre Por si cae algo Oiga, en este afán de Ah, no, sigamos escuchando Sí, dale, dale Ya, focalízate Eso es Sánchez Velasquez Salas, ¿en qué piensa cuando saca a Kalinsky de la nómina? Cuando saca a Carreño y pone a Espinosa Felipe Poblete Aunque no sea prioridad ser eliminado por un equipo boliviano es un fracaso por un equipo como la UC Varios difieren respecto al concepto de caritas Ariel Alexis Esto es mediocridad Conformismo Con platas de TV y 12.000 personas en el estadio se conforman Carlos Sorna que siempre nos escribe El UC bancarán a Salas Aún no consigna la Copa Chile y el bicampeonato hasta después de las elecciones de 2017 Rodrigo Barrasa dice Ninguno del señor Tagli y de otros con el resto de equipos Para ellos solo son competencia los otros dos Vamos, unión Bien Bien, bien Bastante clarita la gente ¿Sabes que no logro entender que no sea prioridad una Copa Sudamericana? Yo tampoco El último campeón del fútbol chileno Tú tienes que dentro de todo mostrar una jerarquía distinta y una predicción al campeonato un respeto al campeonato si no mejor no participes Un respeto al campeonato a la Copa Hagamos un análisis europeo aunque uno dice oye, pero no es lo mismo Si quiere hagamos un análisis con el país de al lado con Argentina El primer grande es Boca o River el segundo es Boca o River acá colocó la U y el tercero en cuestión allá tienen cinco pero supongamos Racing ¿Ya? Por decirles algo Independiente mejor O Independiente para que el flaco le tenga buenos recuerdos Aparece Gabriel Milito el técnico o sea de Independiente Y después aparece el presidente Independiente ¿Ya? Que en este momento no recuerdo el nombre Y ambos dicen no, la Copa Sudamericana no es prioridad nosotros vamos por el torneo nacional Lo matan Es que A eso agréguele que la Católica tiene plantel para dos competencias Lleva cuatro cinco seis partidos jugados y además jugaba contra el Real Potosí Yo con el mayor de los respetos porque además ganó justamente Sí En cancha Primera vez en su historia que avanza a la segunda fase Grace y Chama tú jugaste en el fútbol boliviano y en muchas partes más Rafa tú lo mismo Yo hace rato no veía un equipo tan discreto Sí se defendía bien tenía claro el panorama salía rápido toda la mentira que usted es que era era malena cortenla la Católica el primer tiempo le pudo haber hecho cinco bueno no se lo hizo lo que usted quiera hasta que porque no quiero meterme en la parte técnica hasta que empezó la vuelta la vuelta de Rosca la pasada de Rosca que está muy de moda sobre todo los técnicos de los tres grandes y quedó la chiflota pero de verdad que yo felicito a la Grace por la pregunta porque le sacó la cuña al presidente inentendible es que es que Coque no sé porque ayer lo comentábamos en la prioridad del partido y decíamos no Mario Sala dijo que no era prioridad pero yo dije no como va a haber dicho que yo creo que quizás no mal entendimos efectivamente la Copa Sudamericana no era prioridad a mí me parece de una falta de ambición impresionante por parte de un equipo supuestamente uno de los grandes de Chile como es Universidad Católica para todos los equipos debería ser prioridad por algo de ambición de proyección no pueden ser tan mediocres para decir ¿saben qué? no resulta que yo mi horizonte está en el torneo nacional en el torneo local yo sé que se van a tirar todo encima prepárese ya no estoy preparada he recibido tantos latigazos últimamente no 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 hablando en serio ¿por qué no puede ser prioridad para ellos el bicampeonato no tienen el derecho de decidir es que es súper simple aquí esto es vámonos a la parte que al hincha al hincha no le gusta que es la sociedad anónima espérame espérame Grace eso es la sociedad anónima para la sociedad anónima esto es negocio ¿ya? claro la sudamericana da plata si pasa ahí de fase además no solamente da plata la católica puede salir tricampeón y terminará vendiendo a bueno no va a vender a nadie así como va con su técnico con tantas rotaciones pero por decirte algo termina vendiendo a Kusevich en dos millones de dólares no vendió a nadie saliendo campeón la católica se mete en semifinales de la sudamericana y termina vendiendo al mismo jugador en cinco entonces eso es no entender el negocio y además no entender que el torneo continental es lo que te eleva como institución el Nico Castillo ¿a qué se quedó? a la sudamericana a la sudamericana y se quedó sin sudamericana último concepto de mi parte sobre lo que dijo el presidente católica Juan Tagle también agradecer su disposición su disposición para con nuestra radio dice bueno el equipo empezó a enredarse perdió el norte el equipo no empezó a enredarse Salas se enredó y el equipo perdió el norte la salida de Carreño empezó a enredarse después de la sustitución todo lo que quedaba de partido y antes de meternos en la cancha porque queremos escuchar lo que dijo Mario Sala y todo ¿pero puedo terminar la idea? por favor simplemente para cerrar la idea muchos algunos apuntan al equipo que no sé qué que sin garra que sin corazón oye sacaste una pieza fundamental a dos piezas fundamental pusiste a todos en gaches de contención tiraste cinco delanteros no es un refuerzo este partido no lo perdió el equipo no lo perdió el equipo yo en todo caso como siempre trato de aprender voy a ir con Bruno vamos mañana el sábado tenemos clásicos en la liga así que como tenemos que ganar vamos a jugar 4-2-4 una formación que yo no conocía y que me parece que es interesante perdona también y para cerrar pero comunicacionalmente incluso el decir que no es prioridad un torneo internacional imagínate el respeto para los hinchas para los hinchas cruzados que ayer ¿cuántos fueron? ¿cuántos hinchas cruzados fueron? comparto totalmente contigo quizás no había que ventilarlo ni transparentarlo estoy totalmente de acuerdo pero vuelvo a insistir ¿por qué no no se le pone la misma responsabilidad a una Udeconce? ¿por qué no es uno de los equipos grandes en Chile? no, pero para la Udeconce para mí yo creo que es prioridad también la incluso económicamente la gana todo ¿Ronald Fuente dijo que era prioridad? ¿se lo preguntaron? si se lo preguntan yo creo que dice que sí más fácil revisemos la formación de la Udeconce en La Paz las dos cosas eran importantes en La Paz en el Esterroa y revisemos la del campeonato nacional dos variantes tienen que haber claro no seis pero no por eso no va a ser no va a ser no sé si me explico por supuesto es que man es que porque esto es colectivo entonces a nosotros si nosotros hiciéramos yo no estoy de acuerdo con tanto cambio si no estoy a favor de eso si nosotros el chico lo sentamos acá y el lunes hace el programa con nosotros el martes le sentamos otros cinco el miércoles vienen dos del lunes y tres del martes el jueves vienen todos es imposible tomar ritmo imagínate en algo en que tienen que andar todos juntos para adelante es insólito insólito lo que ha querido mostrar Mario Salas en la cancha yo creo que tenía todo el derecho pero no era el momento idóneo en el fondo no es que si si es por el derecho puede poner a Cristo Fertoceli de nueve él es el técnico pero nosotros también tenemos derecho a criticar y por suerte digo por suerte no con el resultado final porque nosotros lo que más queríamos era que todos pasaran entonces nosotros trabajamos en esto a nosotros nos sirve que pasen no que pierdan pero por suerte lo dijimos antes mira uno estando tanto tiempo en esto del fútbol y los camarines y la cuestión uno sabe que hay dos discursos hay uno el que sale y el otro el que se maneja interiormente cuando uno dice voy a pelear por ser campeón adentro de ese peleemos realmente ser campeón afuera vamos a ver vamos a ver el paso a paso ahora Rafa tú dijiste hay dos discursos uno para afuera y otro para adentro vamos con Bruno para que cuente para escuchar la voz de Mario Salas analicemos las palabras de Sara y después yo les voy a contar un discurso que hubo dentro del camarín yo te voy a contar una mentira que se dijo ayer ahí tiene una mentira y yo te voy a contar un discurso que hubo dentro del camarín adivinen quién tiene la culpa hay cachazos como el cuento del logo después no te creen los mismos de siempre denominar Bruno Sampieri cómo estás gusto saludarte buenas tardes cuéntanos todos y además danos las reacciones que emitió ayer el técnico Cruzado hola chicos qué tal saludo para ti para el panel para todos quienes nos escuchan yo voy a complementar también porque también tengo algo que pasó ahí en el camarín que a mi parecer es gravísimo pero se lo voy a comentar después primero vamos a escuchar la palabra de Mario Salas que de esta manera analiza la derrota de anoche ante Real Potosí es un momento bastante complicado no esperábamos de ninguna forma quedar eliminado en esta fase creo que sobre todo hoy día hicimos méritos muy grandes como para pasar de fase lógicamente no pudimos el resultado fue adverso y Real Potosí nos superó en el marcado creo que este equipo mereció un resultado distinto pero bueno hay cosas no es cierto que gatillaron que no se pudiera conseguir sin duda yo creo que más allá de los cambios la baja de Católica se produce porque hay un punto inflexión en el cual tenemos el 2-0 y no lo logramos abogamos mucho por los pelotazos frontales no aprovechamos nuestras pelotas detenidas y las pocas ocasiones me parece que tuvimos el segundo tiempo tampoco las aprovechamos yo creo que nuestra gran diferencia la deberíamos haber armado el primer tiempo y los primeros minutos del segundo tiempo no pudimos no fuimos capaces pero pasa más allá de los cambios pasa por una serie de cuestiones futbolísticas no es que sean una cuestión de 2-3 jugadores sino que pasa por el funcionamiento colectivo que hoy día no estuvo a la altura sin duda y en eso disculpa y en eso soy responsable yo no me gusta Bruno no me gusta ese discurso porque es mandar a Llano al frente casi se le fue se le fue un penal a Arturo Vidal en la final de la Copa América pasa que la jerarquía sigue siendo colectiva pero bueno en fin dele nomás perfecto seguimos escuchando a Mario Salas bueno por los cambios esta es la respuesta del técnico buscábamos profundizar más buscábamos tratar de llegar y generar errores tratar de inducir al error sobre todo en la zona defensiva de Real Potosí lo cual no logramos creíamos que la generación de nuestro de nuestro la generación de nuestra de nuestras situaciones de gol por el medio no iban a fructificar el primer tiempo fructificó mucho nuestro trabajo por fuera fuimos muy fuimos muy superiores no es cierto en nuestro trabajo por fuera después el técnico de Potosí ya cierra con una línea de cinco no es cierto y con volante abierto lo que nos significó jugar más por el medio y tampoco estuvimos precisos en ese tipo de situaciones no encontramos las llaves futbolísticas para poder romper el cerco que nos puso Potosí la planificación de los cambios también fue una pregunta que obviamente nos surgió porque Católica terminó jugando los últimos cinco minutos los últimos diez minutos con Álvarez como el único defensor que finalmente termina perdiendo la pelota que le queda a Rojano y termina haciendo el empate para Real Potosí con Carlos Espinoza como único volante de contención y con una línea de cuatro volantes de salir con una línea de cuatro delanteros con Nicolás Castillo también de enganche con el Chapa fue en salida como volante izquierdo con Maripan de nueve y le preguntamos eso a Mario Salas ¿estaban planificados todos estos cambios y que la Católica terminara jugando de esa manera? Esta fue la respuesta del técnico de Universidad Católica No hay nada que nosotros hagamos que no esté planificado y que los jugadores no lo sepan nada no hay nada aquí no hay nada al azar aquí las cosas pueden resultar o no pueden resultar pero aquí no hay nada al azar los jugadores saben cuál es nuestro sistema madre los jugadores saben cuál es nuestro modelo de juego nuestra forma de jugar los jugadores saben cuáles son nuestros principios de juego que utilizamos hoy día los jugadores saben cuáles son los sistemas y las variantes que nosotros utilizamos cada uno de los partidos aquí no hay nada al azar nada al azar si hoy no se le pudo ganar a Potosí fue por un tema netamente futbolístico que no tuvimos la precisión no tuvimos la definición que es un tema que sí se viene arrastrando hace mucho tiempo hoy día no sé cuántas jugadas de gol generamos hoy día no sé llegamos por todos lados no sé cuántos tiros libres no es cierto tácticas fijas ofensivas tuvimos y fuimos incapaces de batir a Real Potosí ellos se generaron una ocasión hicieron un gol lo cual es muy meritorio por parte de ellos pero aquí y te vuelvo a decir y soy bien tajante en eso aquí no hay nada que se haga al azar no hay nada que yo les pida a los jugadores y que los jugadores hagan dentro del campo de juego que no se haya practicado o entrenado es que yo no buscaba equilibrio en la mitad del campo yo buscaba la posibilidad de profundizar un poquitito más de ser más profundo con Carlos Espinosa tenía la sensación de que podíamos a lo mejor ser un poquitito más incisivo con la precisión y los pases de Carlos y bueno se dio a rato y a rato no se dio ahí está entonces la palabra de Mario Salas obviamente analizando de esta forma lo que fue el partido los cambios que hizo y principalmente justificando este esquema extraño con el que terminó jugando prácticamente con dos jugadores defendiendo con uno de ellos que era Carlos Espinosa incluso y que finalmente le termina pasando la cuenta al conjunto cruzado ya Bruno sobre las declaraciones de Mario Salas disculpa que te interrumpa porque después se me va a ir dice no hay nada al azar no hay nada que no se haya entrenado no sé si los dos jugadores del plantel con los que conversé después del partido me mintieron o faltaron a esos dos entrenamientos pero yo les pregunté directamente ¿entrenaron esto? ¿entrenaron con sus dos enganches como contención con cinco delanteros? la respuesta fue negativa no nunca lo habíamos hecho y los dos concordaron en que la salida de Carreño fue trascendental porque los desarmó en el esquema lo mismo la salida de Lo lo mismo la inclusión de Spinoza Bruno ¿cuántas le quedan a todos? no se pregunta al aire pero le quedan tres cuñas ¿no? sí tres una es del técnico boliviano está lo mismo ya están contentos ya escuchemos las dos de Mario Salas después quiero preguntarle algo porque me parece que usted tiene una información desde adentro que a mí me preocupa me preocupa porque como esto es fútbol hay que evaluar por lo futbolístico y creo que hay algo más casi problemas personales pero dele nomás primero vamos a escuchar a Nicolás Castillo que habla sobre la eliminación y ojo se cruza la palabra no la tengo esa cuña pero se cruza la palabra de Nicolás Castillo con la de Mario Salas porque Mario Salas dice que no tenía planificado el tema de que Nicolás Castillo o sea que tenía todo planificado pero después Nicolás Castillo dice que él por decisión propia se enganchó no fue que Mario Salas hubiera planificado que él jugara de ellos en fin escuchamos a Nicolás Castillo que habla sobre esta eliminación un rotundo fracaso pero esto sigue el domingo tenemos una final y hay que ser bien hombrecito para salir de esto José le hablaba de una vergüenza ¿te parece que fue así? vergüenza en el resultado pero en el tema de actitud en el tema de intentar no creo que es una vergüenza pero si fracasamos si si fue una derrota muy fuerte para nosotros para la interna pero esto sigue es muy fuerte no puede ganar no puede dar una griega a la gente que otra vez llenó el estadio pero tenemos el domingo una linda revancha y vamos con con todo con los los 30 jugadores que somos a pelear el torneo la última cuña que le voy a presentar fue la Monté porque es la palabra de Mario Salas y después la de Nicolás Castillo que se contravienen absolutamente en otro concepto miren, escúchame Mario, buenas noches ¿no estaba para 90 minutos Nicolás Castillo? no, no estaba no estaba no estaba esperábamos darle unos minutos a Nicolás unos minutos hoy día esperábamos que el partido se nos iba a dar de otra forma y bueno las cosas no se dieron entró entró con con mucha gana como es costumbre de él y sin duda que se notó en su presencia ¿ha hecho doble jornada? ¿estás físicamente para ingresar el objetivo de un minuto? sí, sí estoy bien son decisiones técnicas y hay que acatarla clarito, ¿no es cierto? sí perfecto trabajo clarito y oportuno no da para qué profundizar está claro el jugador tenía claro una cosa el técnico parece que había todas estas planificaciones que se supone que claramente no o sea ver terminar por ver a la católica jugando como que fuera una liga ya pero a mí con los años también de profesional jamás me tocó un técnico que planificara por lo menos terminar jugando como terminó con un es que es muy difícil un arquero un central un contención y ocho arriba o sea es como se va dando el partido claro decir que eso se planifica de antemano incluso se ve mal porque imagínate que se diga en la semana oye vamos a planificar por si vamos quedando eliminados faltando o sea meter ocho arriba ¿Bruno? sí cuéntese la que tiene usted a ver probablemente la misma información que maneja tu coque que a ver primero salieron Carreño y Maripán llorando del partido Álvarez también muy confundido siendo consolado por Franco Costanzo antes de ir a la información comentarle que cuando sale Maripán perdón cuando sale Carlos Lobos Maripán se toma la cabeza sin entender el cambio porque Nicolás Castillo y Carlos Espinosa mira reiteradas veces a la banca diciendo como yo me quedo en contención y obviamente le dicen sí tú te quedas yo creo que estaban esperando la confirmación porque como estaba planificado claro sí después y también a Buenanote que a ratos se paren la misma línea apenas hace el cambio Buenanote se para en la misma línea que Espinosa y después se comienza a soltar un poco más y después la instrucción del Leo Zamuri y de Marisela que se suelta un poco más arriba Bruno te voy a complementar eso porque a mí también me llamó la atención cuando realiza la sustitución se empiezan a mirar entre ellos y así eso Espinosa miraba a Buenanote incluso Buenanote se carga con Espinosa y después termina un poco más arriba sí Bruno sí realmente fueron muchos factores que pudimos ver bueno lo que les quería comentar tras el partido en el en el camarín usted como voy a preguntarle antes para ver si no soy yo el que está pero ¿cómo encontraron que jugó Jaime Carreño? para mí era el mejor entre él no ir Mañasco estaba pasando bien pero él era el que ese jugador que se echa de menos pásamela pásamela que yo manejo dámela a mí sí déjale el enlace entre la última de la primera línea era de los pedía podio fácil Jaime Carreño en el partido ok Mario Salas en frente de todos sus compañeros le dijo en el camarín que tenía que ver qué van a hacer con su nivel ¿con su qué? ¿con su nivel? con su nivel las palabras que manejo yo es hey Carreño vamos a evaluar tu nivel delante de todo entonces yo aquí eh que feo yo no quiero hacer una defensa corporativa por Jaime Carreño al contrario la haría por cualquiera con esas palabras pero por sobre todo con un sub-20 con un activo del club con el mejor jugador de la cancha hasta que estuvo y con alguien que no es de esos comunes que salen en Católica de que que es bravo pide la pelota se hace cargo tiene 18 19 años eh para mí hay algo personal algo pasa porque no puede sacarse todos los balazos con Carreño que hace 3 partidos 4 partidos no jugaba y ayer otra vez es la figura entonces la Católica ese es su gran activo ¿por qué? porque Kalinsky por ejemplo ha demostrado que juega bien ¿no? ha sido ha sido un buen refuerzo ayer Carlos Ló espectacular también perfecto partido fueron un muy buen complemento los dos en el primer tiempo de hecho fue el que dio el equilibrio para todas esas proyecciones de Universidad Católica porque el primer tiempo hay que reconocerlo el de Universidad Católica fue muy bueno porque también el rival te lo permitía pero las duplas que se hicieron fueron importantísimas y en ese saco cae absolutamente este muchacho Lobos y Jaime Carreño entonces yo no lo entiendo no lo entiendo Chama porque esa tirada al frente en el camarín eh innecesaria porque se la tirai a uno a uno de los mayorcitos y a lo mejor algo te responde de vuelta o Rafa como cabro chico de repente reaccionas mal y después termina ahí cortado mira lo que pasa que a ver para instruir un poco a la gente uno escucha tanto y los comentarios y esto esto pasa reiteradamente dentro de los dentro de los camarines o sea pero como vas a evaluar un rendimiento de uno de los mejores jugadores del partido los locos somos nosotros ¿te pasó dentro del técnico a decir cosas en el camarín? ¿no te pasó? sí yo no discuto de eso Rafa ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que yo? lo que no comparto lo que no comparto es que ¿qué está viendo? ¿qué está viendo? ¿cómo yo voy a a decirle voy a evaluar tu rendimiento a uno de los mejores del partido? ¿cómo lo saco cuando todo el estadio está viendo otra cosa? no sabemos la otra parte que quizás fue la reacción de Garreño al entrar que posiblemente gatilló que Mario le dijera eso no lo sabemos porque uno va entendiendo ciertas conversaciones ciertas cosas que llevan pasando los camarines tú entras el camarín después de perder de quedar eliminado cualquier cosa le puede molestar al otro incluso que le tiró una chala un poquito más allá de lo permitido es así pero no nos hagamos los ojos solamente nos tiremos por un lado si hay una reacción como la que tú dices ayer me parece lo aplaudo o sea es porque salieron calientes porque no querían perder no lo voy a criticar por eso le hablas del rendimiento no de la actitud hemos estado los camarines lo sé Rafa pero tú sabes qué nos pasó en la Olimpiada pero dice vamos a evaluar el rendimiento el técnico nos reputió Rafa nos reputió voy más allá voy más allá porque tiene razón el Rafa uno no sabe cómo viene bueno todos vimos que Jaime Carreño fue el mejor y los hinchas de Católica que estaban en el estadio todos redes sociales en todas partes totalmente al revés y todo no hay un tema de momentos también porque como es activo tuyo es uno de los mejores jugadores qué pasa si ayer va y le tira la misma pachotada a Cristian Álvarez y Cristian Álvarez se da vuelta y vos qué te creí es distinto y qué pasa si Carreño con su juventud con su ímpetu con lo caliente que estaba recién haber perdido siente la camiseta estaba muy triste para mí para mí eso son vendidas de humo que no tienen sentido pero para nos estamos yendo nos estamos yendo del tema porque vamos a evaluar ah no futbolísticamente futbolísticamente eso es lo que no estás diciendo que hago valor tu actitud no ayer hizo 6 cambios 6 cambios ¿Cogué? sí ya está en la interna tienen asumido y Salas lo hizo saber en la interna de que la sudamericana era un campeonato donde se iban a rotar jugadores sí bueno la sudamericana podría asegurar de que hay jugadores que jugaron ayer que no van a jugar pero ni a palos el domingo no seguro el tema es que está rotando domingo tras domingo sábado tras sábado pero además la pregunta es ¿ustedes creen que esto que se filtra esta conversación de camarín porque a mí me llegó de dos lados ¿ustedes creen que esto la filtra el propio jugador? ¿o la filtrará alguno de los más cabrini que no le gustó y querían que se supiera? no porque no lo beneficia o sea como propio jugador que te dejen en evidencia así al frente de tus compañeros tiene razón el Rafa al decir que hay que ver cómo se dio la situación el contexto en general en el que Mario Salas le dijo ¿qué es el tema? a mí me cuentan te lo cuento así Rafa dos de los líderes del plantel me escriben sí Salas lo mandó al frente ayer en el camarín y no entendimos el por qué con el pendejo que se entienda el contexto el que lo digo porque es como que no había pa' qué claro ¿se entiende? pero no es a ver yo quiero dejar claro o sea esto pasa en los camarines pasa en los camarines pasa en los trabajos pasa en un poco de la lógica no sabemos la otra parte sabemos por una cuestión un trascendido de que pasó esto Mario Salas le dice esto a Carreño el punto es otro que le cuestiona algo que a la luz de los ojos de las personas está mal evaluando estamos evaluando nosotros estamos hablando en relación a lo que pudo haber dicho que no está bien lo que le dijo si es que se lo dijo no sabemos la otra parte claro ¿qué pasó si Carreño entró en la puta madre y esto y puta y los cambios no sabemos qué pudo haber dicho Carreño un juvenil pero hablar de evaloremos tu nivel tu rendimiento pero es que esa fue una respuesta posterior a algo pero si no dos de los líderes yo no quiero no me compre yo estoy comentando lo que se vive dentro del camarín dos de los líderes no me lo habrían contado si no hubiesen sentido que está fuera de lugar pero al margen de eso insisto que para resumir lo que nosotros estamos debatiendo en estos momentos el contexto es saber si realmente fue vamos a evaluar tu rendimiento vamos a evaluar tu rendimiento eso fue esa afirmación a mi me parece fuera de toda lógica el análisis tiene que ser más amplio Chama que vaya a lo que dijo Mario Sala yo creo que ¿qué pasa si Carreño le dijo algo a Mario Sala? evaluemos también si la posibilidad de que pasó eso pero podemos ir a un tema más profundo es cierto que Mario Sala es lo más profundo que tiene en Cama no si Rafa pero en general la situación que encierra toda esta suerte de discusión que se dio con Mario Sala él tiene un carácter bastante fuerte bastante especial siempre se ha caracterizado por gritar mucho pero yo creo que la situación de tensión es la que tienen los jugadores cuando tú pusiste cara cuando Bruno dijo que Mario Pan salió grabando el cuazo también porque yo creo que están sometidos a una presión psicológica que no le está haciendo positivo a la camarín bienvenido al fútbol profesional está bien pero hay hay parte de un proceso de este proceso de Mario Sala que tienen en constante este mismo caso de las rotaciones de ejemplificar de dar castigo entre comillas de tener el congelador a los juveniles yo creo que hablan de un método de trabajo en el que hoy día el plantel no está apoyando a Mario Sala te voy a poner un ejemplo solo para graficar lo que se vive en otros lados yo no me podía dirigir al técnico en España que le tenía que decir primero míster imagínate y yo fuera extranjero y cuatro meses sin tener ninguna explicación no me podía dirigir a él tenía que ir al secretario técnico y él le comentaba al técnico está bien Rafa pero tú estás es para que veas tú estás pensando que Carreño le dijo algo a Sala que por eso es el análisis final por eso es lo que Mario Sala le dice yo estoy pensando que el análisis está solamente que pueda haber algo más estamos analizando una parte no le está dando el beneficio a la duda al Rafa es que por eso sale a la palestra esto ¿no? sí o sea pero créanlo un poquito también el reporteo se hace por los dos lados no es que resulta que Carreño llegó un día tarde mentira no es que resulta que Carreño llegó un día borracho mentira solamente futbolístico ok es normal andar medio daimado cierto cierto lógico que se dirigió mal a su técnico que entrenó mal mentira después de tres partidos con toda la presión te meten eres el mejor de la cancha entonces yo no entiendo de verdad a contar de la una hacemos programas de moda yo no entiendo esto pero Coque la última ¿cómo va a tener un técnico animal versión con un tipo? algo debe haber pasado algo tiene que haber pasado a lo mejor personal antes de irte al corte a anunciarlo información en el último minuto hoy día Mario Sala habló con Carreño después del corte ya después del corte entonces antes le digo lo siguiente Autoplanet la cadena de tiendas de repuestos y accesorios más grande del país encuentra toda la asesoría para tu auto en un solo lugar montaje y balanceo por la compra de tus neumáticos instalación de baterías plumillas y ampolletas gratis todo lo que necesitas en un solo lugar porque cuando pienso en repuestos muchachos pienso en Autoplanet ¿puedo dejar una pregunta anunciada? déjela antes de despedirme de Bruno Sampieri chao Bruno un abrazo chico la última el martes de reunión de directorio está citado epa coque no chao Bruno gracias decirle preguntarle al chama que como a nada de ser técnico más o menos él después lo va a presumir más o menos la católica su idea de juego es hacer la cancha la cancha ancha y terminar dentro la amplitud ¿cómo hago ancha la cancha sobre todo en el sector izquierdo para terminar para terminar adentro si los dos jugadores que terminaron jugando por ese sector son diestros ahí el chama la profundiza lo seguimos analizando luego del corte y tú puedes opinar con el hashtag conclave deportivo la manete lee el corte y seguimos las opiniones clave están aquí quédate y no te pierdas del análisis técnico de los que más saben de fútbol es conclave deportivo la clave 92.9 el tiempo no se detiene no se detiene son las 12 58 minutos 92.9 somos como tú somos la clave mira Jaime para que te hagas una idea y por último el espíritu del olor el auto a ver para ¿tengo que hacer esto o algo parecido? algo por el estilo pero si para mí es re fácil yo cuando pienso en repuestos pienso en Autoplanet buena me gusta esa ¿cómo? digo eso nomás sí está buenísima a ver probemos cuando pienso en repuestos pienso en Autoplanet cuando pienso en repuestos pienso en Autoplanet vamos 3, 2, 1 grabando hola soy Jaime Pajarito Valdés futbolista y un apasionado por los autos cuando pienso en repuestos pienso en Autoplanet Autoplanet la cadena de tiendas de repuestos y accesorios más grandes del país con las mejores alternativas al precio más conveniente busca tu tienda más cercana en Autoplanet.cl Autoplanet más repuestos mejores soluciones cómodo, 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 cómodo en la pega en la casa en la reunión de los niños cómodo, 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 cómodo porque caminando descanso prueba la línea Relaxed Fit de Skechers el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas claro, porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam cómpralos con solo un clic en Skechers.cl Relaxed Fit de Skechers comodidad insuperable despacho y cambios gratis ahora que un experto apuesta y gana en muchos más deportes fútbol tenis ciclismo atletismo natación y mucho más usa todo lo que sabes y no dejes de ganar apuesta en agencias polla el experto punto cl y experto mobile experto juegue para hacer un buen negocio necesita ser un gran anfitrión para organizar un seminario productivo debe elegir el lugar correcto visite hotel los nogales y compruebe que superaremos sus expectativas cinco salones de hasta trescientas personas con equipos audiovisuales estacionamiento y wifi de alta calidad cotice en hotel nogales punto cl o al 223 356958 a dos cuadras del metro estación los leones hotel nogales los nogales 741 providencia Jugo futbolí y aire toleo Jugo futbolí y aire toleo Ibupirak se lo quitó Un rápido se lo quitó Ibupirak se lo quitó Un rápido se lo quitó Iso yoga y aire toleo Iso yoga y hui aire toleo Ibupirak se lo quitó Un rápido se lo quitó Ibupirak se lo quitó Un rápido se lo quitó Ibupirak se lo quitó Ibupirak Encuéntralo en todas las farmacias Justo en medio de la colusión del papel Facturas y boletas truchas El desempleo que sube Y los sueldos que bajan Más encima, estás en un taco que no ¡Basta! Estamos todos en Radiados Willy Sembler y Lucho Hernández Opinan y desmenuzan la información del día De manera entretenida y cercana En Radiados Una conversación para criterios Deformados De lunes a viernes de 17 a 20 horas 92.9 Somos como tú, somos la clave En la 92.9 Lo tenemos todo para ganar Tenemos tu opinión Escríbenos en arroba radio la clave Y sé parte de los comentarios Con clave deportivo Muchachos, Rafita suelta Por favor, préstame atención Quiero preguntarles algo y que me respondan seriamente Estoy leyendo a la gente, hombre Y esto te puede traer una sensación de dolor ¿A alguien en el panel hoy día aquí les duele algo? ¿Te digo la verdad? ¿Ah? No Ah, chico No, no, no Vayao, chico ¿Y por qué no les duele nada, compadre? ¿Por qué? Y un virac se lo quitó Muy rápido se lo quitó Encuéntralo en todas las farmacias Y por qué tu día De 90 minutos RelaxFit de Skechers Es la comodidad y el estilo que necesitas Ingresa a Skechers.cl Elige tu modelo Y disfruta con cada paso Y ustedes saben la gracia de comprar en el .cl de Skechers ¿Cuál sería? Despacho y cambio gratis Así es RelaxFit de Skechers Oye, vamos a ir con Guede En los pocos instantes Va a estar en el borde monumental Le quería preguntar Le preguntaste al Chama algo Al Chama Para los que se vienen incorporando A Concla Deportivo Y quieren comentar con el hashtag Concla Deportivo Ya los lee la man Si la Católica termina El ancho de la cancha Y terminando adentro ¿Cómo te puede permitir Tener en una de tus bandas Jugadores que no tienen el pie En favor de esa banda? Explico esta vuelta rara El lateral izquierdo Y el puntero izquierdo Eran diestros Ahí también hay un error de concepto Pero mira Pon el ejemplo del primer tiempo ¿Qué fue lo mejor de una universidad católica? La amplitud Hacia las bandas Encaró Noir Encaró Mañasco Llegó por el otro lado Paró todo el rato El gol viene desde esa vía Incluso las opciones Las mejores opciones de Católica Vinieron a excepción de dos pases Por ahí Por el centro de la cancha Y después el segundo tiempo Absolutamente Confunde Confunde a sus propios jugadores O sea El Chapa fue en salida Entrando de lateral izquierdo Cuando lo mejor que se le ha visto En el último tiempo Incluso en la selección chilena Encarando por el sector derecho Si quería innovar O quería pretender algo más con el Chapa Saca a Sebastián Jaime Que ya Incluso Lo que había realizado En el primer tiempo Por ahí llegando Tirando algunos centros En el segundo tiempo Saca a Sebastián Jaime Nada Nada Absolutamente nada Un juego aéreo de Sebastián Jaime Como alguna alternativa Me deja Sí, dale, dale Darle una pasada con el hashtag Conclaro Deportivo ¿Qué dice la gente? No, no Aguántame, aguántame Habla Pablo Guede En el Monumental Lo escuchamos Después estoy contigo No pasa nada Son resultados Nada más Bueno Quería consultarle ¿Cómo ha sido esta semana? Comenzó trabajando Con un cambio de esquema Con tres jugadores en el fondo ¿Lo dejó satisfecho Conforme con los movimientos Que realizó Durante esta semana? No Lo que hice Fue un trabajo físico Parando otro esquema Para que corrieran más Nada más Porque al jugar con línea de tres Tenés que correr más distancia Como era un trabajo físico Para que corrieran más Nada más que para eso Conclave Deportivo Sabemos que hoy Estuvo un juvenil Iván Morales ¿Quién le entrega a ese jugador? Cuatro Cuatro juveniles Pero Morales, Jerez Y los otros dos nombres Olson Olson Y otro más Cinco entonces Cinco Esto no pasa Jerez Olson La web seleccionó Iván Morales Y Lucho Salas Y el otro chico Que dije Iván recién Los cinco estuvieron Pero dentro de la formación Le pregunto principalmente Por Iván Morales ¿Qué características le entrega Que le entrega al equipo Por favor No, hice Hice un montón de cambios Porque estoy viendo más Otras cosas Probando futbolistas En otras posiciones En distintas Posiciones Para ver lo que Lo que me puedan dar Lo que vaya a hacer con Guachipato Lo voy a trabajar Mañana Y pasar Que nos quedan dos días Completos Para Para tener en claro Que lo tengo ¿No? Pero para trabajar Lo voy a trabajar Mañana y pasado Con clave deportivo Habla Pablo Guede En conferencia de prensa Y en instantes Nos comenta la Grace La conversación Que tuvo Mario Salas Con Jaime Carreño Hoy en el entrenamiento En San Carlos O ensayando Más bien Esta línea de tres Que tanto Se ha conversado Que usted de repente No, pero no No la entrené La línea de tres El día martes Pudimos ver ahí Pero Fue un trabajo físico Y lo último Que hicimos fue Un partidito Para terminar Ya No No lo entrenamos Si lo hubiera entrenado Toda la semana Te lo diría Pero no No Es que el martes Nosotros lo tomamos Como una introducción Al trabajo de la semana Después dos días libres ¿No? Y Para hacer el trabajo físico Un pelín más ameno Para que corran un poco más Empezamos con eso Después hicimos unos Trabajitos de presión Y después terminamos Con Creo que fueron 15 minutos 20 minutos Pero no No lo trabajé No ¿Y su intención ¿Es trabajarla? ¿Es ensayarla Para a futuro? Mi intención no Mi obligación Es trabajar Todos los sistemas Que crea convenientes Para poder ganar Pero todavía No es el momento Creo yo No es el momento Después Pensando ya En este guachipato ¿Cómo Piensa plantear Este juego De visita Tratando de Buscar estos tres puntos Que se hacen Necesarios En este tipo De torneo La idea La idea que tengo Me van conociendo Y ya me conocen Es jugar igual De local Que de visitante Con la intensidad Tratar de ser protagonista Eso Vamos a salir En todos los campos Tomando nuestros recaudos Con guachipato Que es un equipo Muy intenso Que bajo mi punto de vista Tiene gente Muy desequilibrante Tomando los recaudos Que tenemos que tomar Ajustando un par de marcas El gatito Está en un nivel Tremendo Que es el jugador Que maneja Todo el fútbol Ofensivo de ellos Entonces Tratando de Evitar que el agarre Pero Y después Que los dos laterales Suben muy bien Tiran buenos centros Tienen una dinámica Muy muy buena Tienen una intensidad De juego Muy buena Pero nosotros No vamos a cambiar Lo que proponemos No porque juguemos De visitante Lo vamos a cambiar Nosotros sabemos Que tenemos que ir A ganar el partido Y así Así va a ser Pablo como está Buenas tardes Con clave deportivo Que va a seguir proponiendo Fue local o de visita Quiero contar Porque todos tienen Visiones distintas Quiero ver como lo ve El técnico de Colo Colo Esto que dicen los rivales Que Colo Colo Se torna un equipo predecible Y que sabe lo que va a ser Después del partido Con la unión Lo dijo Felipe Seymour Que sabían Que tenían que esperarlo Y que el contracolpe Tenían que esperarlo Nada más Y Luis Marín Dijo textualmente Que sabía Como iba a jugar Este Colo Colo Y que se llevan El premio Porque lo tenían claro ¿Siente que Colo Colo Es un equipo predecible Y que los rivales Y que los rivales Le tomaron la mano? Está muy bien ¿Qué querés que te diga? Está muy bien Si creen que somos predecible Está muy bien Pero lo que me parece Que no es predecible Que se queden con 10 Si entrenaron Toda la semana Ellos con 10 Y nosotros con 11 Son unos fenómenos Es que es así Son unos fenómenos Que saben Donde nosotros Podemos dejar espacios Es otra cosa Está muy bien Como yo sé Que los rivales Donde pueden dejar Los espacios O a quien poder atacar Pero de ahí Hacer un equipo Predecible Creo que hay un largo Un largo camino ¿No? Y creo Que desde el primer partido Hasta el día de Temuco Cambiamos Un montón de cosas El día de la española Me quedé mano a mano Y el día de Temuco Defendimos con 3 más Nos quedamos con 3 Y pavés por delante El día de Temuco Solté a pavés Y el día de la española No lo dejé avanzar Estos chicos brasileños Entonces es diferente El tema predecible Es saber lo que va a ser El contrario en cada momento Que sepan donde tenemos Nuestros lados débiles Correcto Como el de Yo sé el de los contrarios ¿Dónde está la clave? Que los contrarios Lo aprovecharon muy bien Y nosotros no Temuco Si es prediscible Que tiraron 2 cornes Y me metieron un gol Epa Un fenómeno Nosotros tiramos 14 Y no hicimos ni hoy ¿No? Entonces yo creo que Decir eso Por lo que dicen los demás No me parece que tenga El sustento suficiente Con clave deportivo Parte de las declaraciones De Pablo Gué En el Estadio Monumental La escuchas en vivo Vamos a volver Más adelante Con Alejandro Astudillo Para desarrollar Lo que dejó esta conferencia Y los anuncios Que se vienen para El partido del fin de semana Lo que hay entrenando Lo que hay entrenando Saber las novedades De Colo Colo Saber cómo están Los lesionados Etcétera, etcétera Pero la gente Solo pide Que la Grace cuente Lo están preguntando Cuéntenos Grace ¿Qué sucedió En esa conversación Anoche en el camarín De la Católica Salas Carreño? No, fue hoy día No, no, no No, no fue A poner la canción Se ocupe No, pero Mira Tiene que ver con que Bueno, es cierto Lo que dice Lo que dijo el Coque Que efectivamente Si se le acercó En el camarín Que iba a valorar Su rendimiento Pero Tengo entendido Que hoy día conversaron Ya un poquito Con Con más calma Con la cabeza Más fría Y que habrían solucionado Los temitas Ah, ya Sí Porque bueno Obviamente ayer ¿Se acerca el técnico O es el jugador? No, se acerca el técnico Se acerca el técnico A conversar con él Claro, se aviva el técnico Y dice Mejor con mi mejor jugador Mejor me pongo en buena Bueno, sacando este tema Que No, y si Delante de todo el camarín Dice Voy a hablar el rendimiento Claro ¿Qué va a decir Es el que jugó mal ¿Qué rendimiento? ¿Qué van a decir ¿Qué van a decir Mis otros jugadores? No, pero al margen De seguir hablando Yo escuchaba que también Y mucha vuelta de rosca No, es que Entrené con tres Para ver la parte física Aquí los dos Que jugaron Estuvieron en la cancha Me miran Y me abrían los ojos Yo tampoco entiendo Lo de los que Es tránsitos más largos Bueno Para mí Mucho bla bla Yo les planteo Que estamos En la peor liga De Sudamérica Venezuela ¿Así de trágico? Yo estoy de acuerdo Venezuela clasifica Por ejemplo La Guaira La Guaira Ecuador Ni hablar De Felipe Núñez Sí, de Felipe Núñez Último Vicecampeón de América Perú Sin ser una Una potencia A nivel continental Igual cada cierto tiempo Clasifica Uno dice Bueno Pero clasifica En una fase Sí, es que nosotros Bueno, no todavía están lejos Los equipos bolivianos Tres equipos bolivianos No, Bolivia está Por sobre nosotros Hace rato Tres equipos bolivianos Clasificados Bolivia ya está por sobre Bien y el mal Bolívar Blumen Y Potosí La Guaira De Venezuela Y nosotros Nada Lo que dice el coque Muchachos Están de acuerdo Tienen una opinión distinta Somos testigos De la peor liga De Sudamérica ¿Creen ustedes Que es así? O sea Es que no Los resultados Claro, o sea Está ahí Los resultados dicen todo Lamentablemente Si te vas al ámbito internacional Venimos de fracaso en fracaso Ya esto fue Ha sido un déjà vu prácticamente De lo que pasó En la última Copa sudamericana Entonces El torneo en sí Del fútbol chileno Con todos los inconvenientes Que viene teniendo Incluso De sistema campeonato De vacaciones De muchas cosas De Cantidades extranjeros Los refuerzos Todo 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 tú tienes que Meterlo Obviamente En el mismo saco Para evaluar El por qué también Nos va tan mal En los torneos internacionales Esto afecta a mi equipo La selección Esto afecta a la selección ¿En qué sentido? Y les voy a poner un ejemplo De otro país Paraguay Paraguay Con los Chilaber Con los Catalino Rivarola Con los Gamarre Con los que vinieron después Se metió como en tres mundiales seguidos ¿No? Cuatro Florete cuatro Cuatro mundiales Cuatro mundiales Y después les quedó el vuelito Y hace que se conviertan En jugadores confiables Y jugaban en Italia Y jugaban en España Y tenían mucha presencia En Europa Entonces nosotros ahora En vez de andar poniendo Por cualquier jugador Cuatro millones de dólares Alcancemos a agarrar el vuelito De estos bicampeones de América Que les quedaba Todavía un par de años O más A más alto nivel Para poder meter A muchos jugadores en Europa Porque desde acá No tenemos seleccionables La liga está cada vez peor Y después Si no seguimos manteniendo ese nivel Van a dejar de ser confiables Para afuera ¿Por qué? Nosotros repasamos hace dos días La nómina de extranjeros De Paraguay Para el partido entre O sea para la próxima Duelo eliminatorio Y había uno en Dinamarca Arabia Saudí Claro Y varios en México Que todavía son muy confiables Pero yo creo que también Nosotros no podemos dejar De lado Evaluar También los rendimientos Individuales De los jugadores O sea Sobre todo también Las decisiones técnicas En ese sentido Porque también O sea A mí me tocó estar En la liga boliviana Y está muy por debajo De lo que demuestra Obvio Claro Si yo lo que te digo Muy cerca o sobre Uruguay y Paraguay Pero a nivel continental Cuando las papas queman Como no tenemos jerarquía Somos los peores Quizás para el resto Si es prioridad Jugar una copa internacional Bueno También Quizás nosotros Quizás ellos están mal No ¿Sabes lo que pasa Grace? Es que yo entiendo Entiendo tu concepto Con ironía Y lo entiendo Y lo comparto Pero Colocolo Se jugó todas las fichas En una copa de libertadores Y volvió a quedar fuera En un fase de grupo La U se jugó la vida Un semestre ¿Qué niveles de fichas? Ah el River Plate De Uruguay No pasa nada Papita Los niveles de fichas Que se juegan Ahí hay que apuntar O sea Estamos trayendo No por menospreciar Ni nada Jugadores de Tercera Cuarta categoría De tercera Cuarta categoría Sí Así nomás Los equipos nos están armando Para poder triunfar O que les vaya a ir En torneos internacionales Tenemos muchos extranjeros ¿Qué les parece? A mí sí Y creo que coincidimos Que hay muchos extranjeros Sí Ya Analicemos Siempre uno cae En lo básico De los tres grandes Extranjeros en Católica Noir Kalinsky Buonanote Así de Top Después Que rindan o no Pero top En cuanto a nombre Buonanote es buen nombre Jugó en el Málaga Jugó en River Plate Le falta acá El resto Ahí nomás En la U La Gata Fernández El resto Ahí nomás Matías Rodríguez Una vez Pero dos seleccionados Argentinos Y dos seleccionados Uruguay Corujo No pero a eso No le gusta Colo Colo Justo Villar Ni hablar Sí señor El resto Barroso Sí El resto Ahí nomás El resto son apuestas Como Saldivia Que te resulta Sí te resulta Es descoyante No Y después siguen sumando Para atrás Vamos con O'Higgins Lescano Roba en la Liga Chilena Roba Pasa por fuera Como que fuera Usain Bolt Y el otro día Jerarquía Nada Lamentablemente Por el escándalo Está respondiendo Lo que yo mencionaba De que no se arman Para competir a nivel internacional Se arman Para dar Quizá una buena presentación Para participar Pero cuáles son los equipos Que se arman El Atlético Nacional de Medellín Caracol de la Copa Libertadores Ya uno Pero no de todas las ligas A eso me refiero Nosotros imagínate Estamos hablando Ni siquiera porque Quedaron eliminados En semifinales Los equipos chilenos En primera fase Entonces Como si tú me dices Que Católica No está armado Para pasar Primera fase De la Copa Subamericana Estaba súper armado Lo que fue a ser Lo de ayer Lo de ayer La verdad El primer tiempo De Católica Fue Fue de un equipo Que estaba Para pasar Después vinieron Los errores De sustituciones Aunque se diga Aunque digan que no Incluso Marisala No lo reconoce Si tuvo que ver Mucho El como fue Desordenando Un buen primer tiempo Que hizo Cuando yo hablo De la falta de jerarquía No es la falta de jerarquía Que se le vaya el penal A David Llano Si también No es el gol O'Higgins también Perdió dos penales Falta de jerarquía Pero la falta de jerarquía Podría haber cambiado todo La falta de jerarquía También va En decisiones Absolutamente erradas Como la de Mario Sala La jerarquía es todo Los dirigentes Si quieren Nos meten a nosotros Adentro Claro Si 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 Porque dicen Si bueno Estas maravillas de Twitter Que algunos dicen Si bueno El periodismo también Si bueno Yo trabajo en esto Yo puedo ser bueno O malo Pero yo tengo que Yo no podría Criticar nada O alguien criticó A la U de San Paoli Campeona O alguien criticó Al Colo Colo de Borges Que pierde la final De la Sudamericana Los primeros cinco meses De San Paoli No fueron muy buenos Pero me refiero A lo otro O sea Criticar en el éxito Nosotros también criticamos A la selección Cuando Cuando no anduvo Contra Bolivia Y hay que criticarla Oye pero si son campeones Si está bien Pero el partido ¿Cómo fue? Malo Hay que darle Pero lo de nuestra liga Es triste Preocupante Pero tú dices Porque nuestra liga No da competitividad Para jugar torneos internacionales Claro ¿Qué significa? Lo que pasa Lo que pasa Es que sinceramente Me tocó estar En la liga venezolana Me tocó estar En la liga boliviana No sé Me tocó jugar El torneo Venir con un equipo mexicano Que se refuerza Se refuerza Para el torneo nacional Ojo Y que después Electra Ellos nunca le dan prioridad A la Copa Subamericana Perdón A la Copa Libertadores Por ejemplo Pero Insisto Yo creo que la liga chilena Pasa más allá O sea El quedar eliminado De esta fase De la Copa Subamericana También pasa por una cuestión Netamente De capacidades individuales De llevarlo después Al conjunto Porque hoy día Por ejemplo Incluso de las capacidades Jerárquicas De incluso Las decisiones De los técnicos Porque hoy día Por ejemplo Nicolás Corday Lo dije Antes de empezar el programa En nuestra última carta Palestino ¿Cierto? De la Copa Subamericana Pero es inteligente Y es pragmático Como lo ha venido haciendo Como le jugó el otro día A la Universidad Católica Y se mantiene la ventaja Y se arropa Y junta a muchos jugadores Defensivamente Como lo hizo ayer A lo mejor Real Potosí Y consigue la clasificación ¿Cuál es el parámetro Ahí entonces también? Por eso te digo No comer vidrio Acá Bielsa juega de una forma ¿Cierto? Y la puso Y después No existía ningún otro Que no fuera Bielcista Ningún otro Aquí Si no eres Bielcista No funciona Pero para todo Era esa visión Sí, absolutamente Medio Dirigente Hinchas Concuerdo Yo que les dije El día lunes Nosotros nos bajamos Los pantalones Por cualquiera Que declare más o menos bonito Y te ponga tres delanteros Y sabés que A mí ponme uno Con un delantero Y que Pero que Equilibrio Equilibrio Con caña Les voy a repasar La formación de palestino Para el día de hoy Y palestino va con Melo en portería Línea de cuatro Con Sierra Alta Lateral Siendo central ¿Va a ir lateral? Sí Luna Vidal Los centrales Cereceda a la izquierda Farías delante de ellos Carvajal Carvajal Y Mazurek Como a sus costados Como internos Para los que no les gustan Los internos A la derecha y a la izquierda Va a terminar con línea de cinco Torres por derecha Valencia por izquierda Haciendo la banda Y arriba Suelto de nega Claro Vamos viendo Vámonos tranqui Eso no te asegura Que va a ganar No Obvio que no Se te asegura Que el Nico Corrova No come vidrio O sea Cuando el Nico Corrova Tiene que jugar Cuatro, dos, tres, uno Con un mixto Un salida Dos abiertos Y un nueve la hace Y cuando tienes que poner Un ladrillito en la pared Vamos a ponerlo No digo que esa sea La única solución Pero digo que Y volviendo al inicio También hay que saber Jugar las copas Internacionales Y también eso es jerarquía Y nuestra liga A nivel continental En cuanto a competiciones Es la peor Sí, pero déjame decir también Que no pueden dejar De pasar colados Los dirigentes Los dirigentes de los clubes Los dirigentes de la NFP Los responsables Justamente Tienen un campeonato De quince fechas Que no le interesa Que no le interesa a nadie Mediocres Los dirigentes que aprobaron Cierta cantidad De refuerzos extranjeros Que son de tercera Cuarta categoría Los dirigentes Que establecieron Este modo de clasificación A torneos internacionales Que llevaron a Cobresal No es culpa Cobresal En su momento La Odeconse Etcétera Esos también Tienen mucho que ver Con lo que hoy día Termina pasando Estoy tratando de defender Pero tú no te vas A otras ligas Son igual los campeonatos O sea Ahora los bolivianos Clasificaron tres equipos Y el campeonato Es más corto Son menos equipos Bueno ¿Jerarquía? ¿Tienen más jerarquía? Más allá de la jerarquía Yo creo que algunos técnicos De nuestro terreno nacional Están pecando Un poquito de soberbia Al mirar para abajo A estos equipos Bolivianos Que dicen No, lo pasamos con poco Lo ganamos con poco Puedo cambiar Puedo rotar Yo creo que falta Un poquito de humildad Y ese ha sido el éxito De algunos técnicos Como de Arán Por ejemplo En Nico Córdoba Que haciendo un trabajo silencioso Lo está haciendo muy bien El mismo David de la Cuesta De Real Potosí Yo creo que Bajémonos un poquito Como aquí piensan Que estamos jugando La Premier League Que estamos jugando No sé Sí, es verdad Que estamos jugando Champions Oye, aterricemos Los pies en la tierra También a los técnicos Yo creo que Eso también es una muestra Un baño de humildad Esto que hoy día Le está pasando A la Universidad Católica Y que le está pasando A nuestro fútbol chile Niño, yo creo que era necesario Déjame pasar con la Mane Con el hashtag Con Clave Deportivo Le vale, quería dar mi opinión Vamos con la gente Y después opino ¿Les parece? Es bueno Con la gente Con la gente Pomelito A mí me interesa tu opinión Yo pensé que me iba a ir También esta semana Vamos, vamos, vamos Lo queremos escuchar Si no, usted sabe La cocina está abierta La cocina voy al tiro A hacer el huevo Jorge Droguet Le encuentro toda la razón a Chama De hecho me pregunté Eso mismo ayer Y si Palestino le gana Libertad Grande Paraguay A propósito de lo que Estabas hablando Max Richards Lo dije ayer Acá mismo Católica no puede perder En ninguna cancha Con Potosí Lo que pasó ayer Es falta de hambre Quizás también respondiendo Un poco a qué pasa Con los equipos chilenos En el extranjero Hace 10 años Matías Saldivia No era opción en Colo-Colo A propósito de que Estaba hablando también Del tema de los refuerzos Que quizás no se potencian Para jugar a nivel competitivo En la arena internacional Christopher Yo creo que la liga De un país No se puede medir Con las competencias continentales Nos falta una idea País de fútbol Bien Carlos Sorna No solo los resultados Sino pensamientos de dirigentes De priorizar los torneos locales Eso sucede en Perú Si, míralo en menos Asumo que era este comentario O sea, te dan San Martín No, eres de Perú No es la más mala Ah, si hay malos técnicos Se creen el verso del ofensivo Y se regalan Bien Max Richards Con los refuerzos que vienen No tenemos nivel Para Sudamericana Juan Pablo Caro Dice el señor Coque Ha repetido mucho en este Que este es el peor campeonato ¿Cuál es el aporte Que hacen los futbolistas? Respecto a que seamos Uno de los peores torneos Quizás a nivel sudamericano ¿Cuál es el aporte De los futbolistas? O la responsabilidad en realidad Yo creo que interpretando Un poco lo que mencionaba La responsabilidad No, lo de poca jerarquía Lo dijiste De poca jerarquía Jerarquía a lo de Lescano Jerarquía a lo de Llano Claro Falta de competitividad Flaco, micrófono Romy Muñoz Falta de competitividad Sí, y además Manes Es cosa de ver ¿Quiénes son? A ver ¿Por qué no aparecen ¿Ya? Jugadores que se terminen Por ganar el derecho A estar en la selección Selección Lo mejor de Jugando acá El Rafa ayer me dijo ¿Puede ser Diego Valdés Una sorpresa En la nómina de extranjeros? Sí, puede ser Porque está siendo evaluado Jugando acá Ni una posibilidad Hizo cuatro goles en México Y ahí sí ¿Me cachai? El valor De la liga nuestra Es huevo Y las grandes figuras Que aparecen No son tales Cuando me dijeron No, es que la mejor figura Del torneo pasado Jason Vargas Lo vendieron Hizo Vargas Juego cuatro partidos Bien La gran figura Del torneo pasado ¿Quién fue? Nicolás Castillo Viene de afuera ¿Viene de afuera? ¿Quién anduvo muy bien? Gastón Lescano Para mí fue el mejor Juego de torneo Superman Chile Chileno Y anduvo muy bien En su primer periodo Como canterano de católica Es que no me sirve El que partió acá Es que antes Ahora somos un desastre Un desastre somos ahora Un desastre Romy Muñoz Esta es la peor liga de Sudamérica Que se refleja en la calidad De los detes De los tres equipos grandes Son improvisados Jorge Barrientos Lo de la UC Era predecible El título fue solo un bálsaro De una política Que viene mal De hace mucho tiempo Coincido totalmente Carlos Macías Dar prioridad Al peor campeonato de Sudamérica Y a punta de empates El último Se pregunta Carlos Sorna ¿No creen que algunos detes Del fútbol chileno Les gana el personaje Sin querer pretender Ser más importantes Que jugadores? Sigue opinando Con el hashtag Conclave Deportivo Te leemos Hasta las 13 estamos Antes Quiero decirles algo Estimados amigos Les cuento que este sábado Gata Rubia Tenemos un partidazo Tú que vives Y te encanta Así es mi estimado chico Porque el flamante campeón Recibe en su casa Al Arsenal De Alexis Sánchez Quien perdió en su debut Con el Liverpool Leicester City Versus Arsenal Partido que Poy Experto Lo trae como único No tengo nada más Que pensar en que va a ganar El Arsenal Y que las 10 lucas Que tengo Se las voy a jugar Al equipo de Alexis Sánchez Toda la fe entonces Al niño maravilla Y si apuesta a eso Tenemos 21.500 pesitos Ya No es malo No es malo Así que Oye ¿Cuánto? 21.500 21.500 Se juega 10.000 El único equipo Que le ganó al Leicester La temporada pasada Los dos partidos De primera rueda Y de segunda Porque ahí hacen Campeonatos de verdad Fue el Arsenal Al Leicester Así que póngale nomás Pomelín Estadísticas de Pomelín Entonces ya lo sabes Dale vuelta con Experto Y juega en Experto.cl Experto Mobile Llena agencia Apoya Porque con Experto Juegue El corte y se suma al panel El panel juvenal El hombre del momento Juvenal Olmos Aquí en algo Tengo que preguntarle El hombre del momento Quiero explicaciones del señor Sí señor Se las vamos a pedir aquí en Vivaldi Corte y seguimos Ya habló el abuelo Al regreso debatimos Ya continúa Con Clave Deportivo Estás en Radio La Clave La Clave 92.9 Con frío o calor En invierno o en verano 16 grados 92.9 Somos como tú Somos La Clave Si tú eres de las que se preocupa de Dar lo mejor a tu familia La que da su receta por Facebook La que da sin esperar nada a cambio La que da ideas para el fin de semana La que da consejos por WhatsApp La que da orden y malcria La que da permiso La que da su hombro La que da amor Entonces dale manantial a tu familia Porque darles agua purificada Les hace bien Manantial no contiene cloro Es libre de sodio Y es 100% pura En Manantial Despachamos gratis Toda la pureza y frescura Que merece tu familia Contáctanos al 600-427-2200 O solicítalo en manantial.com Manantial es vida En el corazón de Providencia Y a pasos del metro Hotel Nogales & Convention Center Un servicio de primer nivel Con estacionamiento Wi-Fi Y desayuno incluido En Hotel Nogales Ponemos a su disposición Nuestro centro de eventos Con salones con capacidad Cuida hasta 400 personas Reserva eso esta día En Hotel Nogales.cl O a nuestro teléfono 223-3569-58 Hotel Nogales.cl Lo hacemos simple Para usted Ciudad Deportiva Iván Zamorano Cuenta con infraestructura De primer nivel Para que practiques Tu deporte favorito Junto a tu familia Y amigos Fútbol Tenis Natación Y pádel Inscríbete en nuestras escuelas deportivas O gimnasio Contamos además con centro Kinesiológico Kinex Y spa María Alveró Ciudad Deportiva Iván Zamorano Piensa deporte Vive deporte Búscanse en Facebook Twitter Y en www.ivansamorano.cl Y marialveró.cl En sus marcas Listos El equipo de Ola Deportes Carosi Está en carrera Para llevarte Todas las alternativas De los Juegos Olímpicos De Río 2016 En directo Desde Brasil Juan Antonio Belmar Karen Wittner Y Gonzalo Garrido Forman el team ganador De la 92.9 Hola Deportes De lunes a viernes A las 15 horas Solo por La Clave Somos como tú Somos La Clave Somos Deporte Somos Deporte Somos Pasión Somos Tu Radio Somos Tu Radio Somos Con Clave Deportivo Solo por la 92.9 Radio La Clave Autoplanet Es la cadena de tiendas Más grande del país Así nomás Con más de 25 tiendas En todo Chile Y próximamente Con nuevas sucursales Podrás encontrar Las mejores alternativas Al precio Más conveniente De Gata Rubia Busca tu tienda Más cercana En www.autoplanet.cl Porque cuando pienso En repuesto Chamagol Pienso Autoplanet Ay, ya con más aguda Ahora Autoplanet Clarito, clarito Lo de Autoplanet Bueno, estamos de vuelta 13.31 Se suma al panel Juvenal Olmos Yo no sé si Y te lo voy a preguntar Derechamente Te vamos a tener Te vamos a seguir Teniendo como comentarista De este programa Juvenal ¿Por qué? Por supuesto ¿Estás en condiciones De afirmar Al 100% Esto? Ustedes me están cagando Con la silla Así No No te la mandaron No, no, no Sacó Sacó alitas Juvenal Sacó alitas Cuéntenos Primera respuesta Te mantienes como comentarista De De este programa Te lo voy a preguntar Derechamente Lo del Twitter De anoche Que generó Un revuelo mediático Obviamente En redes sociales Y también repercusión En algunos medios ¿Por qué lo hiciste? Te nació del corazón Sientes un compromiso El vínculo por el club Por la camiseta Tú jugaste Fuiste parte Estabas frustrado Molesto Estaba ofreciendo Desilusionado Yo diría que hace tiempo Vengo empujando Una política De puerta abierta Lo sé Cosa que A algunos les puede molestar A otros no les puede molestar Creo que hay un montón De De plataformas Que al no Tener respuesta Uno va escalando Obviamente Esto parte todo Aproximadamente Hace unos dos años y medio Donde en dos oportunidades Tuve que pagar mi entrada En San Carlos de Apoquindo Porque no me dejaron entrar Tenía mi carnet Un carnet que inventamos Nosotros mismos Que era de acuerdo A los jugadores Que salían campeones De la UC A los técnicos Que históricamente Habían salido campeones De la UC Y yo tuve la fortuna En siete oportunidades De ser campeón Con la Católica Entonces compré mi entrada Y desde ahí Pensé Que lo mejor Era Sostener Una tribuna Que en este momento Con clave Me la entrega Para poder De alguna manera Hablar directamente Con las autoridades En algún momento Determinado Del club Así lo hemos hecho Y así lo he tratado De buscar con Mulhozic Que no se ha dado La oportunidad Así lo hicimos En un momento Determinado Con Con Larraín Que tampoco fue Que fue algo Digamos jabonoso Para poder conversar Directamente con él Y así lo ha sido Hasta el momento Con Juan Tagles Así es que En su oportunidad Y de manera muy directa A Larraín Le ofrecí De manera gratuita Una asesoría Para decirle exactamente Las cosas Que estaba cometiendo Errores La católica Y en esta oportunidad No ha sido distinto Y no ha sido diferente Creo que este El 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 bloque No es cierto Que rodea Al técnico Puede ser muy bonito Puede ser muy ordenadito Pero hay cosas Y errores De en esta En esta llave Que no se ganaron Y no se perdieron ayer Se perdieron Y se ganaron En un diagnóstico Que en esta radio Se hizo hace muchísimo Muchísimo tiempo Cerca de tres meses Y que obedece No es cierto Que a un equipo Que juega 15 partidos Y le hacen 25 goles Y un solo diagnóstico Tú tenés que mejorar Tu bloque defensivo Y el bloque defensivo Se mejora bajo dos aspectos O contratay Jugadores de calibre Para la posición De volante con tensión O te abocay Durante 60 días No es cierto A trabajar Con los que tienes Para que no se provoquen Los errores Que ayer Y que en el partido de ida Le significaron A la católica Quedar fuera Entonces yo lo veo Como una cosa Muy sencilla Muy simple Como no me dan reuniones Como me cuesta Juntarme con la gente Y tengo la posibilidad De tener Twitter Le hablo al presidente Con mucho respeto No es cierto A ver si En algún momento determinado Le interesa Ahora juegue El mensaje llegó Mire Escuche lo que dijo El presidente Juan Taglia Yo tengo el mayor De los respetos Por un técnico Que fue campeón Con Católica Así que para mí No varía en nada Mi respeto por él Pero también Tengo un respeto enorme Por el Tenador actual Que también fue campeón Con Católica Los dos tienen Los dos tienen Tienen su foto Digamos En nuestra pared Como técnicos campeones Y creo que los dos merecen Se merecen respeto Y no creo Que valga la pena Comentar más Digamos De ese De ese mensaje Juan Taglia El presidente De la Católica Ante la Conferencia Llegó y lo leyó Me lo dijo a mí Que yo le hice la pregunta Sí, jovenal Un poco Yo quiero aclarar algo Porque Muchas veces Yo he sido crítico De situaciones Que se han dado Cuando hay un técnico A cargo Y pasan estas cosas Entiendo Cuando tú dices Existen formas Existen plataformas Hoy en día Como las redes sociales Que yo creo que Que están ahí Al alcance de nosotros Pero que tienen Una repercusión También tremenda Ahora mi pregunta Es Porque tú recién Comentas también El que Buscaste Algunas vías También para acercarte A la gente católica Como para decirle Oye Nos están haciendo Muchos goles Hay una situación técnica Hay maneras de contratar Jugadores Tu Twitter va enfocado Para dirigir Católica O por un Por un cargo A lo mejor De ordenar Institucionalmente Un equipo Como Universidad Católica Porque eso es bueno Aclararlo Mi tweet No tiene límites No tiene límites Ya perfecto Puedo ser hasta presidente De la Universidad Católica Porque creo que Tengo absolutamente Todos los merecimientos Y los requerimientos Que se necesitan Se necesitan Para aquello Entonces Creo que En este momento Mira te voy a dar Un ejemplo muy claro De una política Que Aparentemente Está bien impulsada Por Juan Tagle Pero que esconde A mi juicio Un error Que grafica El error Eterno De la UC Todo esto distinto Que el flaco Larra Nos llega contando De manera maravillosa Con los ex jugadores De Universidad de Chile Y que tú En muchas oportunidades Haces lo mismo Con los de Colo Colo Mira lo que ocurre A mi me llega Una invitación Maravillosa Que me hubiera encantado oír Por parte No es cierto De relaciones públicas De la De la católica No es cierto Por Un amigo De Juan Tagle O su secretario Discúlpeme Pero no No sé bien Quienes eran Para poder asistir A una A un avant premier Entiendo Entonces Yo lo tomo Lo pesco Y digo ¿Cómo? Digo yo O sea Después de tantos años En que yo no he podido Entrar al estadio Ahora Con una simple entrada Se compra A todos esos mismos jugadores Que se hizo lo mismo O sea ¿Qué hago yo con las experiencias Con el Pato Mardone Con Jorge Aravena No es cierto Que nos tuvimos que parar En tres partidos Seis veces de los asientos Porque sencillamente No teníamos asientos Y nos terminaba dando vergüenza Por qué ocurría aquello Entonces Con una simple carta Uno se debe olvidar de esto O primero ponemos la pelota al piso Tenemos una reunión Como corresponde Con el presidente del club Y me dice ¿Sabes qué? Esto ocurre Si no le interesa Perfecto Si le interesa Gustoso Asisto a la reunión Pero Pero por una carta Yo no me voy a olvidar De todo el resto ¿Cómo es el tema? Para que la gente sepa Jue de lo que estamos hablando Juan Alolmos Ayer Tuitea a las 12.09 de la noche Don Juan Usted tiene mi número Punto suspensivo La firma Será un apretón de manos Siempre que la obligación Sea ser campeón Punto suspensivo Usted decide Ahí para contextualizar Tú sabes el cariño Que yo te tengo Bueno Es genuino Sin intereses de por medio Ni mucho menos A veces mucho Que por favor Juvenal No pero consultarte Principalmente No es de moralista Ni mucho menos He escuchado varios comentarios Respecto a que hay códigos Muchas veces Uno es libre Estamos en un país democrático De decir absolutamente Lo que quiera Pero tú Tú fuiste técnico Tienes todas las capacidades Para volver a ser técnico Obviamente O en su minuto Quizás tener una Una parte más gerencial En fin Pero no sientes que quizás Se transgrede un poco El código En cuanto Entre técnicos Por decirlo de alguna manera Considerando que Mario Salas Está en ejercicio actualmente En Universidad Católica Saber tu apreciación Respecto a eso Primero ¿Qué es un código? Para que lo Esa cosa que muchas veces Yo lo interpreto así Que muchas veces No están escritas No están formalizadas Pero es un poco De quizás Tino En cuanto a lo relacional Mane Dígalo con las palabras Que corresponde ¿Qué es el código? ¿Qué es el código De Camarín? Sí Un entre comillas Un supuesto Que inventaron los técnicos Y jugadores de fútbol Y que nosotros Sin saber Pero que se puede extrapolar También a muchas áreas De la vida Ojo Tiene que ver Como el fair play Justamente ¿Existen y se respetan En todos lados? Pocas veces No Muchas veces No sé No, yo te repongo No, no siempre Mane Con el mayor deseo ¿No es cierto? De poder aclarar Las cosas desde el inicio Los códigos Son inexistentes Porque si nosotros Ponemos la tabla De los 16 técnicos Que hay en primera división El cómo accedieron No digo que no lo sea No digo que no lo sea Cuando Cuando están todo el tiempo ¿No es cierto? Diciendo que Becachese se va Becachese se va Becachese se va Y aparecen siempre tres Que son los mismos ¿Y no son ellos Los mismos que están Llamando a los dirigentes? O sea A mí me consta Entonces Yo no estoy Pero no porque se haga eso Va a estar bien Mane Yo no estoy diciendo Ni que estoy bien Ni que estoy mal Solamente digo Que yo puedo estar Por sobre o por debajo De los códigos Lo que no estoy Es apegado a un código Porque no siento Que estoy haciendo Algo malo Al publicar algo Que perfectamente Lo podría haber hecho Por debajo O sea Si lo hago por bajo Está bien Si lo hago público Está mal Mira que curioso No Pero Te puedo arruinar Todo el mismo Estoy de acuerdo Puedo preguntarme Una cosa diferente Yo no lo comparto Por eso se lo preguntaba A Juvenal De donde Tampoco comparto De donde va Su titar Donde va enfocado Y tú me lo respondes Muy bien No tiene límites Claro Puede ser A mi dirigente Para ser presidente Entrenador A ver Yo creo que Yo creo que nosotros Hemos también sido Muy críticos Y el medio en general Cuando pasó por ejemplo La llegada de Becachese Estando las Artes Por lo que ponerte Un ejemplo Lo de San Pablo De la selección Estando Borges No Para ti no es lo mismo Porque tenemos mala memoria La llegada de Becachese A la U ¿Fue la criticada? No Fue lo que hizo Fue que se metió A hablar con los jugadores A ver Pero estando alguien Al cargo Ese fue el fondo Antes de un partido Si a mi me echan El viernes Lo de la U es diferente Porque la Sorte ya Es obvio Es obvio Que van a estar buscando Un reemplazante Pero si a mi me echan El viernes Y el mismo viernes Me dicen A la una y media Sabes que puedo salir Porque tu reemplazante Va a entrar Eso es lo que queda feo Pero la forma no Porque todos los clubes Negocian igual Pensar que los clubes No tienen plan B Un poco Porque tienen que estar Preparados Ante cualquier situación Yo te quiero tocar Un tema futbolero Y lo digo con nombre Y apellido Porque tengo una Una buena relación Me cae bien Además En el caso De Cristian Álvarez Porque yo sé Que además Tu tienes un cariño Especial por él ¿Qué se hace? ¿Qué pasa? ¿Cómo son las decisiones? Mal partido en la ida Con dorazo en la vuelta Ojo Con dorazo Pero no hizo No fue un desastre Durante el partido Para nada ¿Cómo se manejan Esas cosas Con los que son Referentes del plantel? ¿Te metieron Un referente del plantel? Porque Mario Salas No pidió a Mirosevic Se lo metieron Y además No tienes buena relación Con los juveniles Porque esto no es solo Lo de Jaime Carreño Jason Vargas Y demás ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja eso? Sacando que Que jugó 4-2-4 Y todas esas locuras ¿Cómo se maneja todo eso? Tienes un referente Que no está Futbolísticamente Tienes otro referente Que te lo impusieron Y con los de abajo Full buena onda no hay ¿Cómo se maneja ese camarín? Yo quiero hacer la línea Te voy a responder Coque Pero hacer la línea Para no caer En que Las cosas buenas Las cosas malas Los aciertos Los desaciertos Que pueda estar O no Haciendo el técnico Porque creo que no es No es el sentido De las preguntas Es complejo lo de Cristian Álvarez Porque netamente Si nos vamos al gol Primero hay una Desinteligencia de él Segundo hay una Desinformación de Toseli Que estaba de frente Tercero no es cierto Hay una falta de complicidad Entre los dos Que no resuelven Y cuarto hay una Indecisión del propio Álvarez Entre Mirar Hacia atrás Al atacante La pelota que va Rebotando No es cierto Y en ese que pensaste Que sí que no Te metieron el manotazo Te metieron el hombro Y le ganaron La 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 posición La posición Yo creo que la definición Más allá Incluso del error Sigue siendo Del entrenador Si el entrenador Cree que Cristian Álvarez Es El De sus Cuatro De sus cinco centrales El que Le otorga Las garantías Que él precisa Tendrá que seguir jugando Él Oye juegue Y siguiendo con estos Con estos temas Yo no lo termino O sea Vi el gol Y termino con Con estas cinco cosas Porque me pareció Que fue un Y además hablamos Una Bastante de la católica Y no seguir metiéndonos En la cancha Porque me parece que Si tuvimos cinco de acuerdo Seguramente Juegan al ser el sexto Porque fue un desastre Pero Somos la peor liga de América De Sudamérica Postulo yo Continentalmente O sea No es que El campeonato interno De Bolivia O de Perú O de Venezuela Sea mejor que el nuestro No Lo recontra Dudo Pero continentalmente Si son competitivos Yo tengo esa teoría ¿Cuál es la tuya? La mía es que La decisión Que acaba de tomar El consejo presidente Y que el sindicato De futbolistas No es cierto Los agremiados No pudieron sostener Ha sido una de las Aberraciones más importantes Que va a tener El desarrollo Del fútbol chileno En este momento Si en este momento Es poco competitivo Imagínense ustedes Lo que va a ocurrir Con un año y medio Donde tú le quitas Le estirpas El corazón De lo profesional Que es la competencia Propiamente tal Y sencillamente Hay clubes De verdad Hay clubes Que van a vegetar Porque van a decir Yo de aquí A 18 meses Voy a recibir tanta plata Voy a gastar tanta No voy a subir Ni voy a bajar No tengo ningún problema No tengo ningún inconveniente Entonces Lo que hicieron con esto Fue No solamente El mazazo De la competencia Que ya está baja Es un segundo mazazo Y de verdad De verdad Que Si tuviera No cierto El El Tweet de Arturo Salah Se lo escribiría Aquí hay un componente De De un hombre Que Detrás de su espalda Hay un componente Importante De cosas que decir De De situaciones Que alertar De definiciones Que Que sostener En una mesa Pero Pero yo Yo veo lejos Esta imagen De Arturo Salah Con el Arturo Salah No cierto Gremialista Impulsador Dentro de nosotros mismos Chicos Que éramos Hace Hace 30 años atrás Y resulta Que las medidas Que se están entregando Van todas En 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 dirección A que el torneo Siga siendo Menos competitivo Si Comparto Y de hecho Lo planteamos En el debate No olvidemos Vamos a ir con el Chiquilina Estudillo No olvidemos Que esto no viene Este último año No No Esto de la Copa Viene hace ya Bastante tiempo En este momento Coyunturalmente Ahora está Salada al mando Pero No estaba En ese tiempo Cuando empezaron Todos estos malos resultados En la parte técnica Y coyunturalmente En este momento Siento que Los tres grandes Tienen técnicos Pasados de rosca Pasados de rosca Bueno Para darse vuelta Y los que vienen Detrásito Pasados de rosca Y pasados de películas Yo creo que No, sí Porque no sería Mucha tele Pasados de tele Es que yo no sería así Porque incluso me parece Que yo no estoy en condiciones De opinar de esa manera Sí Yo creo que son Pasados Que se pasan mucho de rosca Que le dan Muchas vueltas A la forma De plantear los partidos Y justamente Sacando los tres grandes Los que En teoría Se dicen De segunda línea Mal llamado así O'Higgins La Udeconce La Unión Española Y Quique Tienen técnicos Casi De una manera Juegan cuatro Da lo mismo El número de teléfono Y de ahí no se mueven Y no le ponen Tanto cuento Y resulta que esa línea Entre la primera Y la segunda Que hace cinco años Era gigantesca Hoy día está ahí Y se metió Cobresal Que fue campeón Y se metió Higgins Que fue campeón Y peleó Hasta el último Y se metió Wander Y está ese Ese denominador común Entonces yo digo Mira Ojo El técnico De la selección nacional Toda la vida Porque acá ha empezado No, no Va a jugar así Y lo dijimos en este programa En Conclave Deportivo Va a jugar Cuatro, dos, tres, uno No va a cambiar su manera La que va a cambiar Es que al medio En vez de tener un salida Va a meter De un mixto No es pasador de rosca Y también tiene buenos éxitos Me parece que es El denominador común De los técnicos Que tienen mucha influencia En el desastre Que somos como liga Bueno y justamente Habló hoy día Y lo escuchaste En Conclave Deportivo El técnico de Colo Colo Pablo Guedes Volvemos contigo Alejandro Para que nos hagas un balance Un resumen de los dichos Que está proponiendo Colo Colo Para el juego del fin de semana Chiquilín Sí muchachos Porque ya recién Terminó de hablar El técnico Pablo Guedes Cuarenta minutos De conversación En los medios de prensa Aquí en el Monumental A ver Varios temas Por ejemplo Hoy trabajó Totalmente Puertas cerradas En el estadio En la cancha principal Donde sigue Elaborando Una idea de juego Donde sigue Preparando A este plantel Para lo que él quiere Para lo que él pretende Hay algunos cambios Me refiero No de nombres Ni de sistemas El sistema Olvídese que lo va a cambiar La idea Más o menos Va a ser siempre la misma Esta intensidad Pero Hoy deja claro Que él busca Bajarle un cambio A este Colo Colo Es decir Que no cambie El 100% De su forma de juego De llegar al arte Siete hombres Pero quizás Bajar un poquito Más de la intensidad Es un poco Lo que Reflejaba El equipo Dentro De la sala De prensa Hoy estuvo Trabajando Una formación Que en realidad Yo no sé Si Vaya a ser La que salte El fin de semana Salgo Me refiero Por algunos nombres Fíjense que Estuvo con Fierro Por la derecha Saldivia Arrozo Y Campos En el sector Izquierdo Pavés Valdés Paesa Pilches Paredes Y aquí está la novedad Iván Morales Un jugador Benil Diecisiete años Que ya lo trabajó El día martes Trabajó con él Y con Con otro de los jugadores También de las divisiones Menores Pero hoy Trabajó Digamos como Equipo titular Con este Con este jugador Si tú me dices Que va a presentar Yo lo veo difícil Pero Va probando Sin duda Que va habiendo Piezas Va Analizando En cancha Cómo puede De alguna forma Mejorar Y tras Traducir en goles Digamos Lo que Chiquilín Los del fondo ¿Por qué no nos ofrecen Nuevamente Estos nombres Que de alguna manera Está evaluando El técnico De Colo Colo Con línea de cuatro Con Fierro Con Fierro por la derecha Con Campos Por la izquierda Y la misma pareja De centrales Es decir Con Saldivia Y con Barroso Perfecto Al medio ¿Qué más? A ver Pabez Al medio Sí Pabez con Baeza Ya Y aquí Donde aparece Valdés Delante de estos dos hombres Y arriba Pilches Imaginamos que va a ir Por el sector izquierdo Y van Morales Por el derecho Y Paredes Como Centro de ataque Correcto Se complicaría Si es que Colo Colo No suma los tres puntos Sí Lo reconoce Pablo Guedes Si es que Colo Colo Ya No suma Este fin de semana Ya la cosa Cambia El panorama Sin duda Va a ser otro Y respalda A los cuatro grandes De este equipo A Villar A Barroso A Paredes Y a Valdés Él dice Los cuatro grandes Para mí Son los que mejor Han jugado Ah y agrega A Fierro También Porque se le pregunta Básicamente Por Fierro Y por Valdés Si es que En algún momento Determinado Él puede prescindir De estos jugadores Considerando Quizás Un nivel Más bajo Del esperado Y él dice que no Los jugadores Grandes Para él Son los que mejor Han adquirido La idea De Pablo Guedes Un poco de Un poco de resumen De lo que pasó En estas 40 Minutos De conversación Con Pablo Guedes A Morales Lo has visto Entrenar Un poquito Para que el hincha De Colo Colo Y nosotros también Acá nos hagamos Una idea De sus características Es un extremo Extremo Es más volante Por lo que yo pude ver El día martes Porque la práctica Ahora fue cerrada Pero el martes Trabajó En el equipo Suplente Enfrentando Al titular Era un jugador Fuerte Potente Que iba por los costados En ese día martes Por lo que me acuerdo Entrenó por el sector derecho Abierto por la derecha Yo creo que Él está buscando Estas variantes Para abrir un poco Más la cancha Considerando que Péjar Y Volados No van a estar Antes De la fecha Clasificatoria Eso ya está confirmado Sí, Chiqui Te escuchaba Te escuchaba Atentamente Los técnicos Buscan distintas Variantes Sobre todo En los entrenamientos Para poder Seguramente En diferentes escenarios Para el día Del partido Quería escuchar Eso respecto De repente Ustedes se vuelven Medio locos Anotando Todos los trabajos Línea de tres Línea de dos Línea de cuatro Lo que hace El entrenador Es sencillamente Tratar de imaginar Alguna réplica De lo que le puede suceder El propio partido Y que no le pille De sorpresa Yo creo que Colo Colo Lo que está apuntando Es a tratar De sostener Ese manejo Ese dominio Que tiene Por pasajes De los partidos Que entra Con una Intensidad Admirable Y que luego En distintos partidos Esa intensidad Ha bajado Y los otros equipos Se han encaramado De manera bastante Astuta E inteligente Es vital ¿No es cierto? Las sustituciones Que él pueda provocar Ahí en la mitad De la cancha Donde pareciera ser Que nuevamente Colo Colo vuelve A ponerse Con dos volantes De intención Sí Por lo menos Lo ha ido trabajando Esta semana Jube A diferencia De otras semanas Donde solamente Aparece El jugador Pavés Bueno y esta semana Ha trabajado siempre Con estos dos Con Paesa Y con Con Pavés Que era esta dupla Que venía jugando Hasta Puerto Sierra Así que Yo creo que Van a aparecer Estos dos jugadores En frente A Guachipato En esta semana Uno basado también En lo que ha visto Esta semana Tiene mucha razón Jube Cuando dice Que uno comienza A mirar Los trabajos De la semana Y claro Va probando esquemas Va probando jugadores Va mirando No quiere decir Que una u otra formación Vaya a ser la que vaya a jugar Sino que uno tiene que ir Dándose cuenta Los nombres que va repitiendo Es que fíjate Fíjate que Efectivamente Yo lo escuché a él Escuché la conferencia Que dio Y respecto a lo predecible Que puede Colo-Colo Y comparto El quiebre que hace Predecible O anticipable En qué factor O en qué función Si Van a jugar A lo mejor Desde el fondo Mano-mano Si puede ser Pero Pero predecible En ataque Respecto a la rotación Que él pueda entregar Es la pega El entrenador Si él ya sabe Que Lo van a El equipo contrario Se va a defender Con cuatro hombres La rotación de paredes Y compañía Obviamente que Termina siendo Lo más importante En el trabajo De la semana Si Era lo que decía Y también nos llamaba La atención Cuando él decía Que No había trabajado O no había hecho Fútbol Con línea de tres Algo que me Llama la atención Porque por lo menos Nosotros todos lo vimos A lo mejor son Nos trata de despistar De alguna forma Pablo Durante la semana Hoy por lo menos Lo hizo totalmente A puerta cerrada Y más dentro De la cancha principal Donde no No tenemos Ningún acceso Así que Es un poco Lo que ocurre En este Colo-Colo Pensando que Los tres puntos Son vitales Jugo y compañeros Bien Completo Tu informe Chiquilín Te liberamos Y por cierto Atentos A lo que siga ocurriendo En Colo-Colo Va a estar Rodríguez La próxima semana Y el resto Todo fuera Correcto Un abrazo Chiquilín Chau Necesita un dron El Chiquilín Si Porque tu día Dura más de 90 minutos Relaxfit de Skechers Es la comodidad Y el estilo que necesitas Ingresa a Skechers.cl Elige tu modelo Y disfruta Con cada paso Y usted sabe Despacho Y cambios gratis Espectacular Coque Anten tu auto espléndido En el mejor centro de lavado Detailing de Latinoamérica La clave está en el Cargo de Chile Venía al rodeo 13.326 En la mesa Descuento clave Este te gusta a ti chico 20% en limpieza de tapiz Y pulida automóvil Próximamente esperamos En Bar Boutique Bir Para creer Hoy Porque he aprendido Dos cosas nuevas En el fútbol Que con la línea de 3 Se corre más Entonces No sirve para el trabajo físico Yo no sabía No entendí eso Y que existe el 424 Así que vamos a Nuevo número telefónico Voy a aplicarlo El domingo ahí Con los cabros de la liga A ver como nos sale Ya, métele nomás Coque 13.58 El corte Y a la vuelta Estamos con la actualidad De la Universidad de Chile Ya habló El apuente